¡Suscríbete al canal! Nos llevamos 11.000 almas y reiniciamos la zona. Esto es aquí, en el desfiladero hacia el templo de la isla del dios de la sangre. Que es donde lo dejamos ayer, después de matar al Amog. Lo habíamos dejado aquí. Que no sé por qué ha venido a esta zona, la verdad no tengo ni idea. Sí, me hacía falta dormir bastante, sí. No tengo ni idea de por qué nos trajeron a esta zona. Hoy debería acabarme el juego. Hoy ya debería acabarlo. Buenas herias. Buenas herias. Coño. Básicamente porque tengo ya hecho casi todo. No me ha dado opción a dodgear, eh. Me acaba de fulminar el hijo de la gran perra. Que abra el final, tío. Bueno, pues nada. Una muerte más. Una muerte más. ¿Qué va a decir lo que...? Sí que sí, coño. Que hoy me lo acabo. Hoy tiene que acabar el juego. O sea, hoy por narices debería acabar. Nos queda alguna questline por ahí. La de Alexander. Me queda la questline de Alexander. Me queda la de Nefi. O Nefili. Que me gustaría ver cómo avanza. Nos queda matar a Miquela. Que es la hermana gemela de... Bueno, nos quedaría matar a Miquela. Luego hacer la ciudad en el aire. El castillo del norte. Y supongo que ya está, ¿no? Eso es todo lo que queda. Bueno, ¿cuánta gente hay aquí? Y porque están pochos y tristes. ¿Qué les pasa? Me van a echar del curro por tu culpa. Por mi culpa. ¿Por qué? Tú eres el que está aquí, ¿no? Una noche más. Mierda. Estos son los de... Los que ruedan. ¿Qué pasa, Fabio? ¿Cuántas almas necesito? 120.000. 130.000. Me pide unas 130.000 almas, creo. Para subir de nivel. Que no es poco, ¿eh? Bueno, tengo las garras en más 25 ya. Lo que es el último nivel me quitó daño. No sé por qué. El último nivel del arma me quitó daño. Bueno, aquí tiene que haber algo, tío. O sea, si no, ¿por qué hemos venido a este charco? Buenas tardes. Tributo de sangre. Un brapiedra de nivel 9. Pego bien, pero los enemigos también pegan bastante bien. Runa de héroe de nivel 4. Ah, puedo montarme aquí en la cabra. Tío, esta zona que tiene de especial, en serio. Enjambre de moscas. Un hechizo. Buenas tardes. No quiero molestar. Buenas tardes. Luciérnagas. O luciérganas. Estupendo. Estupendo, la verdad. Arco rúnico. Tendría que matarle, ¿no? Si matas al invocador. Se muere la invocación. Eso me lo enseñaron en el instituto. ¿Qué tal, Mayeli? ¿Cómo estás, linda? ¿Habrá algo más por aquí? Me he dejado un camino, ¿vale? El camino del invocador. ¿Y este camino también? Hay un pollo... Un momento, un momento, un momento. Que me estoy dejando muchas cosas. ¿Qué pasa, Dani, guapetón? Una noche más. Aquí hay algo. Coágulo de albináurico. No sé para qué valdrá eso. No te creo. Otro invocador. ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! Hombre, es bastante injusto esto, ¿eh? Bastante injusto esto, ¿eh? Tío, es que no me quiero ir de esta zona. Porque no sé si hay algo... ¿Cómo decirlo? No sé si hay algo importante aquí. Vamos, voy a pasar de todos estos. Ya acaba el jueguito. Estoy... A ver, yo diría que estoy ya en el 10% final. Eh, aquí hay algo. ¡Guau, guau, 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 guau. ¡Quieto! Vale. Vale, aquí hay algo también. Muy bien Rápido, 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 rápido No Mátalo, mátalo rápido Geriard Muere, por favor Me cago en la puta Me quiero morir Me quedé sin energía, no le pegaba ¡Qué rabia, tío! ¿Encontraste el escudo de tortuga? No Tampoco sé a qué escudo te refieres No sé, ni puta idea Es que no puedo no matar A esos tíos Vale, espérate Vamos a ver que hay por aquí Aparte, el pollo este Oh, una semilla Semilla dorada, papito Ríos de sangre Vale, ¿hay algo más por aquí? Lleva de espétrea de estas Talismán con dragón hierático más dos Vale Madre mía Estoy pulleando A todos los bichos estos ¡No! Me deja, por favor Señora Vale, me queda el camino del invocador Aquí no hay nada más Es un caballero de tortuga Que da pasada ¿Cómo? Pasaba Que da pasada De regenerar Estaría hasta ¡Farklar! Es un caballero de tortuga Que da Pasada De regenerar Estaría Está al principio No entiendo una puta mierda, hermano Estaría al principio del juego Sin spoiler Vale, he entendido Solo eso Solo he entendido Que es un caparazón Que da regeneración Estamina Solo he entendido Eso Vale, a ver si no muero aquí Igual hay algo más Igual hay algo más por aquí Panteón de la dinastía Es como un sueño Es como un sueño ¿Y esta gracia? Hasta es la primera gracia Entrar al panteón de la dinastía Entonces no hay nada aquí Vale, pues hemos terminado esta zona Fantástico Vale Aquí ¿Qué tal, Lino? Eso mismo es mejor que el que usa Y es liviano Perdón Vale, dime dónde está Farklar, por favor Y lo voy a buscar Dime dónde está y lo busco Una noche más ¿Qué pasa, Warseus? Aquí hay un señor Ahí está ¡Hola! ¿Puedes oírme? ¡Aaplame! ¡Aaplame! Estoy en el lugar ¿Hola? Ah, hola Qué bonito es ver Un lugar amable Como puedes Surpare Tengo a mí Estaba en el bar ¿Puedes ayudar Y ayudarme de nuevo? Mis gracias en avance Sé que eres la mujer Para el trabajo ¿Sabes lo que hay que hacer? Dime un buen Un buen Un saludo No, no, no No te preocupes De mi enfermedad Llegué de nuevo Solo ¡Vamos! Golpearle desde atrás Otra vez ¡Police! Espera Tengo un terrible Sentimiento De esto No Puedo sentir Que mi parte inferior Estaba en algo No Aceite, ¿no? ¿Qué quieres? Aceite ¿Cómo utilizo? Ah, tengo que tirarle aceite Creo ¿Pero cómo lo hago? Frasco de aceite Vale En la gracia de la muralla enorme Espera, espera, espera Eh... Vamos a resolver esto primero Ahora Vale, ahora ¿Qué pasa, colega? ¿Qué me va a dar? Carne ex... ¿Por qué me da carne? Ah ¿Qué pasa, Eric? Vale. Escúchame, ¿qué muralla, tío? Hay muchas murallas. ¿Te refieres a esta muralla? Gracia de la muralla Morn. No sé dónde es eso, hermano. Gracia de la muralla Morn. ¿Dónde es la muralla Morn? Ah, Morn es el castillo de abajo, coño. Morn es este. Vale, y la muralla Morn supongo que... ¿Es esta? No. Sí, donde la chica que... Aquí. Que, por cierto, la chica creo que la puede salvar. Muralla del castillo Morn. ¿Cómo sabías que era ahí? Ay, me mordí la lengua. ¿Cómo sabías que era ahí? Aquí dices que hay un chorro. Pero por dentro o por fuera. Venga, don Comedia. Un abrazo, tío. Porque eres muy lista. Porque tienes una retentiva que no es ni puto normal. ¿Cómo es posible que te acordases tú, que no estás jugando, de que este lugar se llama Morn? No me acordaba ni yo. Enferma. Busca atrás, por la gracia. Ahí está, ahí está. Ahí está. Acaba de verlo. ¿Qué hiciste fuera de cámara? Siempre me costó un rato. Fuera de cámara me hice algunas mini-dungeons. Ah. Pero aquí creo que no podía entrar, ¿verdad? Claro, aquí hay un puzzle. Busca tres bestias inteligentes. Aquí hay una. Hola. A tu puta casa. Vale, hay que matar las tres tortugas, ¿no? Una de madera atrás. Vale, esto va a ser complicado encontrar, ¿eh? No, no he conseguido más raíces. Me falta una, de hecho, Dante, creo. Una está en el agua cerca de la torre invisible. Cerca de la torre. Es invisible. Eh, ahí hay una gracia, ¿no? Espérate, no tengo esa... Ah, sí, sí, tengo esa gracia, vale. Eh, aquí. Aquí. Falta una, señores. Me falta una, chicos. ¿Dónde puede estar la otra? Eh, Dante, cuando estemos ahí me lo dices, ¿vale? Que si no me olvido, tío. Eh, en el mapa que está al lado de la gracia, donde debes subir con el impulso. No, pero hay que buscar la otra tortuga, tío. Al lado de la puerta, a la izquierda. Ah, mírala, mírala. Mírala, aquí, ratita, ¿no? Torre de Oridis. Grande, Farklar. Vale, cuando estemos en Farun Azura, me lo dices, ¿vale? Y matamos al boss ese. Piedra de la memoria. Pero no era un escudo. No era un escudo. ¡Ay, me caigo! Bueno, no pasa nada. Vea la gracia. ¿A esta? ¿O a esta? Me han timado, tío. Miren, en el mapa hay un círculo de la gracia hacia la torre. A ver. ¿Puede ser esta? No me han dicho un rato nada de torre de madera. A ver, no entiendo. A ver, he llegado aquí, he visto lo de las tortugas y he dicho, pues hacemos esto, ¿sabes? Ah, loquete. ¡No! Bien. La madre que me parió. Piedra caliente. Caparazón de gran tortuga. Grande, Farklar. Mira la. Protege menos contra la magia y el fuego, pero más contra el rey sagrado y tiene más estabilidad. Y más defensa física. Un escudo hecho a partir del caparazón de una tortuga grande. Su curvatura natural facilita el hacer frente a los ataques de los enemigos. La tortuga es un símbolo de ser infatigable y este escudo aumenta la velocidad de recuperación de resistencias. ¡Ja, ja, ja! Soy una tortuga ninja. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. Grande, Farklar. ¡Coño! Puto amo eres. Vale, un segundo, ¿eh? Next location. Church of the Cuco. Vale. Hay que ir a la isla, a la iglesia del Cuco, ¿vale? Hay que ir a la iglesia del Cuco y encontrar a este señor. Vale, bajar, puente, puente, puente. Bajar, matar. ¿What? Volcano Maynor. ¿Perdón? ¿What? Un momento, ahora fliparéis igual que yo, ¿vale? Vale, ahora creo que vais a flipar igual que yo. Vale, ¿dónde estaba el ascensor? El ascensor, mi gente. Vale, pues este escudo es bastante gold. Vale, aquí. ¿Cómo se bajaba, tío? Esa, 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 Dante, esa. Ahí mismo voy. Vale, creo que era por aquí. Por aquí detrás. Ah, que lo pusiste en el Discord. No lo vi, tío. No lo vi. Vale, pero tiene que matarme, ¿no? O sea, tiene que matarte. Vale. Ahí está. ¿Tengo tanta vida? Vale, esto no cuenta como muerte, ¿no? Ahora supuestamente debería aparecer una mazmorra de fuego. Mansión del volcán. ¿Esto cuenta como muerte? No, ¿verdad? Ah, pero aquí ya hemos estado, tío. Aquí ya hemos estado. Usa la billar y escudo. Escudo barricada. ¡Viva! ¿Qué hace? Me bustea la estabilidad, ¿no? Qué guapo. Ah, yo aquí ya he estado, tío. ¿Dónde está Alexander? Usa la habilidad del scud, vale. Ah, tenía que haber ido al Ford. Terminus. Ah, vale, pero por aquí no tengo que hacer nada. Aquí abajo no tengo que hacer nada. Esto es para llegar a Fort Terminus. Vale. Vale, cuando encuentro una gracia me largo de aquí. Pero que forma más curiosa de llegar aquí, eh. O sea, que puedes llegar mucho antes. No sabía que era posible. ¡Eh! Mira dónde estamos. ¡Qué fuerte! Aquí hay una gracia. Vale. Esto es para llegar a Fort Terminus. O sea, puedo largarme de aquí, ¿no? Vale. Entonces, aquí tiene que estar Alexander. Matas al dragón, no sé qué. Es un hijo de puta el Alexander, eh. Es un hijo de puta. Vale. Creo que está por allá. Por aquí hay un Magma Wyrm o Magma Dragon. Por allí, si no me equivoco. Cuidado. 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 ¿Cómo le hablo, tío? Ah, desde aquí. ¿Qué tal? Ah, buena señora. ¿Qué negocio podrías tener en este lugar? No creo que esto. No creo que estás aquí para temperar a ti mismo con el fuego, considerando esa forma de tu piel. Tu timing, aunque es impecable como siempre. Yo he estado haciendo solo lo que para ti en mi viaje aquí. Pájalo. Estoy seguro que te va a servir a un tío. ¡Tarro! ¿Esto qué es? ¡Cabeza! La temperatura es tibia, dice. ¡Qué guapo! Vale, ahora me imagino que estará en el horno. Capaz, ¿no? A ver. Alexander can be summoned for the fire jam. Ah, hostia. Podías invocarle para que te ayudase con el gigante, tío. Vale, ahora creo que tengo que irme y terminar ya. Podíamos invocarle para que te ayudase en... en el gigante de fuego, tío. Qué fuerte, ¿eh? Vale, hay que hacer ordina o podríamos hacer la ciudad esta de aquí. ¿Cómo llego? Aquí. Vale, voy a hacerme esta ciudad. La ciudad esta pocha, asquerosa. Que no me gusta una mierda esa ciudad, pero bueno. Hay que hacer esto, ¿eh? Coño, qué susto. ¡Argasmo! Oye, pues... Me alegro, tío. De verdad. Me alegro que todas las cosas vayan bien o mejoren poco a poco y que siga siendo así. Muchas gracias por esos 23 mesazos. Dale con todo, loco. Dale con todo. Por aquí no es. No, no he hablado con la Valkyria. Es que la Valkyria ¿dónde está, tío? Estaba en la nieve. Creo que la Valkyria está aquí, ¿no? ¿O aquí? Es que no sé qué son hacerme primero. No sé si hacerme esta zona primero. Dios. No sé si hacer esta zona primero o hacer la de la nieve, macho. Aquí va a haber un combate, ¿verdad? Aquí hay manchas de... Aquí hay combate. ¿Cómo se supone que tengo que matarle si te guanchotea? Ya estoy un poquito hasta la polla de los dragones, eh. Te lo digo, en serio, eh. Estoy un poquito hasta los cojones de los dragones. Corre, no. Hay que matarle. Encárgate, reina. ¡Dios! Entreténle, entreténle, entreténle. ¡No veo! ¡No veo! Es que claro, ¿cómo sabes cuando te va a atacar? Por favor, ¿me puedes dejar pegarte? Mira, voy a curarme. Un poco desastroso la cámara, ¿no? Contra enemigos tan grandes. Por favor, deja de moverte. ¡Me cago en la puta! ¡Es que! ¡Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto! ¡Es que no para de moverse y es tan grande! ¡La virgen! Vale, muerto. Hasta luego. ¡No para de moverse el cabrón! ¡No para de moverse el cabrón! Grasa de no sé qué. A la primera, ¿no? Lo que no sé es por qué me one-shoteo antes. Supongo que tendría algún mega ataque. ¡Qué bonito! ¿Puedo subir por aquí? Negativo. Zona nueva. ¡Hostia, soy bastante horrendo, eh! La careta es bastante horrenda. ¿Vamos a subir el nivel? Cuidado con emboscada. ¡Ups! Bueno. ¡Hermano! Por favor. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Te puedo pegar? Son súper débiles, pero joder. ¿Empiezan a encadenarte hostias? ¿Una hora peleando de qué? Si esto me lo voy a hacer yo en dos minutos. No sé qué viene, pero me lo vamos, rapidito. No sé qué vos vendrá, pero sencillo, seguro. Inmércil. Prontito. Este es el camino de vuelta. Esaeta de no sé qué. Devocionario del dragón antiguo. ¡Colega! De verdad. ¡Colega! ¡Sc посмотреть! Otra gracia Pero vamos a ver Cuantas gracias Una al lado de la otra Espérate que me dejo cosas seguras Esfera de minero Hombra piedra Vale, muy posiblemente Me dejo algo por aquí, ¿verdad? Aquí en este balcón Un ascensor allí, ¿por qué? Hola PJ, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luna del héroe Llegas tarde Para el final, no, aún queda un poquito Pero llegaremos hoy, seguro Esto es un ascensor Pero esto conectará Esto suena un atajo A la base al círculo de Elden ¿Esto será un atajo? Me gustaría que fuese un atajo ¿Puedo llegar allí saltando, eh? Parece Ah, no No es ningún atajo Esto es una zona nueva Esto es una zona nueva, eh Shit Pues tengo esta zona Y la que acabo de abrir arriba Que creo que es este, ¿no? Mirador Bueno, ya que estamos Vamos a probar esto, ¿no? Eh, ¿por allí se puede ir De alguna manera? Sí que se puede ir ¿Por qué se puede ir allí? ¿Por qué o para qué se puede ir allí? ¿Hay algo en esa plataforma, Dante? Dragón, no te creo No te puedo creer Arras, no te lo harás Espera, espera No te voy No es necesaria Espera No es necesaria Espera No es necesaria Espera ¡P Board! ¡No! Tareas ¡Guau! Tareas Intento ¿Arabajar Poeta ¡Ah! ¡Gracias! Bueno, al menos este no era eléctrico Llega este cabrón a ser eléctrico ¿Ya está? Y no me ha dado ningún objeto, corazón de dragón, nada, tío No me ha dado una mierda No me ha dado absolutamente nada Vaya desgraciado ¿Dónde era, tío? Ah, era aquí ¡Socorro! Ay, que no está el ascensor Voy a tener que ganar tiempo Ah, bueno Te mato a ti Ni tiempo, ni tiempa Toma, Toto Vale El mayor enemigo de los Souls True De hecho, creo que he muerto más veces cayéndome En sitios Que contra voces Bueno, Mouk ayer me mató cuarenta y pico veces Le van a dar por culo a las almas ¡Grande, Wartheus! Quita, coño Puto Wartheus, tío El fundador oficial de este canal Asqueroso Cuatro meses, eh Pocos me parecen Así que espabila, eh ¡Qué asco, coño! ¡Qué asco, coño! ¡Joder! ¿Qué es lo que te tirarán encima? Te tiran una mierda asquerosa La escalera más adelante Vale Vale, esta zona No parece ser parte de la De la primordial Esta zona es como Diferente Secundaria, quiero decir Bueno, que te levantas Te reviento ¡Que me caigo, gilipollas! Están malitos, eh Del estómago Una piedra nueve Nice Por aquí había como una cueva Quita, coño Que me muero Con la maldición Hay uno muy grande, eh ¿Qué pasa, Marklav? Eh, mira Pues sí que había una escalera Sí que había una escalera Camino oculto Un momento ¿Está aquí debajo? Esta creo que es una zona secundaria Vale, hay que subir por aquí Obligatoriamente Parece que para Moverte entre esas rocas Aquí hay algo, eh Objeto Están como llorando, ¿no? Están como llorando Piedra de forja Nivel 8 No las necesito ya Las piedras de forja Nivel 8 Realmente no hace falta Bajar por estas rocas Por lo que veo Puedes ir por la cantilada Arriba Pero bueno Lo que sí que estaría bien Es un punto de gracia Eso estaría muy bien Porque como hay algún boss Por aquí Nos vamos a reír, eh Camino secreto Arbol Pero agujero ¿Cuál es mi build? Soy Samurai Y llevo Garras punzantes Ligeras Más 25 El caparazón de la gran tortuga Que me regenera Stamina Máscara de oquina Que te da destreza Te sube la destreza ¡Ay! Me ha quitado Y buena armadura Tengo guantes y botas De Radan El boss La armadura De blight Que es el El hombre Semilobo Marcus Será de Radagón Que te sube bastante Los atributos Pero a cambio Recibir más daño Talisman de hoja doble Que mejora el copio final De una cadena Lo que aumenta la destreza Y me he puesto Máxima Carga máxima De equipamiento Pero Me la acabaré quitando Para ponerme O el de fuerza O me pondré Que me aumente La resistencia máxima No lo sé O recuperación de resistencia Que también me vendría bien Lo que pasa es que Si me pongo cualquier otro amuleto Pierdo La carga media Me sube a carga pesada Tengo que subirme la guante Por aconsaltar Imbéciles No sé dónde lo conseguí Tío No me acuerdo Reliquia de la guerrera protésica Seguramente sea Alguna mazmorra Alguna mazmorra Alguna dungeon Alguna cueva del héroe Alguna mina Búscalo en youtube ¿Vale? Reliquia de la guerrera protésica O en la wiki Pones Dextrecy Amulet Por ejemplo Elden Ring Y te saldrá fijo Te sale fijo Vamos Cuidado 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 Que la necroplaga Te one shotea Su puta madre Cuidado 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 No tengo destreza Es resistencia Perdón Tengo que matar al pequeño Tengo que matar al pequeño Vale Ven, 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 ven Que el otro no puede venir Está buqueado O me ha dado Joder Es que la necroplaga Es un coñazo Si se acumula entera Te mueres Me muero Había necroplaga Alrededor Tío Qué asco De enemigos Pero tengo que matarlos Me han tirado eso A través de las paredes Explícamelo Y se acumula Muy rápido Y se acumula Es muy complicado esto, ¿no? Vale, pues ahora tengo que intentar rushar esta zona Evitar los máximos posibles Me he caído Muy bien, Geriel No puedo cruzar por ahí Soy retrasado ¿Qué perjuicio es la necroplaga? Para poder buildearme en contra, tío Ah, ya no está uno de ellos Ah, sí, se está Por favor, no me tires cosas a través de la pared Concentración Vale Pues me puedo poner algo Esto, por ejemplo Por ejemplo, ¿no? Vale Vale, el otro no viene Fantástico ¿Este es el final? No Esta es una de las zonas finales, creo Por favor, ¿puedes venir? Me estoy metiendo críticos en la cabeza Gracias Vale Vale, hay que matar a ese cabrón Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado ¡Qué hijo de puta eres! No sé cómo puedo matar yo a este tío Con la necroplaga Vale Con los polos rejuvenecedores Vale Hombre, ¿le puedo purear aquí? Desolación letal Vale Vale, ahora Te castigo, te castigo, te castigo Bien Oh, qué pesadito, ¿no? Tierra forja de nivel 8 Objeto valioso Esfera recolector de convalaria Esto es una esfera para las tías gemelas Vale, pues esta es zona completa ya Seguimos, ¿eh? Esfera de convalaria Tengo dos esferas, creo Vale Vale, entonces tengo Este camino, ¿no? Ah, la otra está toda invocación Se viene otro boss, ¿no? ¿Cuántos bosses hay aquí, hermano? Qué fumada Acabo de cruzar ese abismo sin querer Ay, que son esqueletos Ay, que son esqueletos Me cachis Espérate Ah, coño, que saltan también Muerto Muerto Son demasiados, ¿eh? No sé dónde tengo que ir Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Que os follen Que os follen Flecha dorada Ey, hay un hueco ahí What? Hay algo ahí abajo Este es poco grande, ¿no? Hay algo ahí abajo, ¿eh? Ahí hay una gracia Graba Vamos a activar esto Ah, que hay como un camino aquí Hay como un camino extra aquí ¿Puedo saltar? Me maté Menos mal que activé la gracia, ¿eh? Creí que era más corto No sé si puedo saltar Vale, menos... No pasa nada Estamos aquí, estamos aquí ¿Puedo saltar? Vale Vale Me voy a dar a 12 Que no me spoilees, Dante, bobo Déjame cargarme encima yo solo No hay nada por ahí Vale, por ahí hay un camino Mira el tipo de antes Vale Eso es lo que yo vi Escúchame, pero el boss ese que has dicho Que está en el ojo del huracán Y no sé qué ¿Eso es verdad? ¿O me has trolleado? Vale Coño Que cantidad de caminos, ¿eh? Que maravilla de juego A tu casa Para abajo Vale Ahí hay un salto ¡Eh! Un objeto legendario Cuidado con arriba La madre que me parió La madre que me parió Luego lo vemos Entonces Luego lo vemos, ¿vale? Con valer sepulcral grande Ah, esto es para Para subir los espíritus a más 20 A más 10, perdón ¿Por qué no puedo irme? No ¿No puedo pulsar el teleport? Pues así mismo Uh Ije Lo que exploro, chaval Lo que... Un momento Un segundo, ¿vale? ¿Ahora puedo ir hacia allí? ¿No? O me mataré Y por aquí abajo Habrá algo más también ¿Un secreto? ¿Cuántos recovecos? ¿Cuántos caminos? Dios bendito ¿Tú quién eres? Ah, eres un don nadie, ¿no? Bueno Bueno con el don nadie Casi me lo explica Casi me lo explica Alcorúnico Pega muchísimo En esta zona, ¿eh? Qué barbaridad Mete unas galletas Mira que muy fuerte No me has podido escuchar Tío, pero Vamos a ver ¿Y yo cuando te pego? No entiendo Yo todo el rato Por favor No entiendo Te juro que a veces Me cago encima de una manera No puedes hacer combos tan largos Es ilegal Es ilegal No puedes hacer combos tan largos Cuidado con par No puedo luchar contra dos Es de doble espada La madre que no parió Cuidado con este tío Ah, loco No, no Me quedé sin energía Ese es donde cojones Ha salido No sé dónde ha salido ese tío Creo que ha caído de arriba Me quedé sin energía No puede rolear Mierda Son muy tochos Estos tíos Tanquean muchísimo Vale, si te cojo por sorpresa Aunque te coja por sorpresa Por favor Es que no les Como no les ha turto Al pegarles Me hacen combos Y me destruyen Tío Una tortuga ninja Más o menos Puedo hacer así Aunque no sé si sirve de mucho eso Pero bueno ¿Dónde estoy? Bueno Bueno, te acabo de humillar Te acabo de humillar Ah, este es el camino de ida, ¿no? Este es el camino normal Espérate a ver si es que hay algo por aquí abajo Porque hay personas que tienen mucha vida Porque le he subido bastante la vida La de estrés y la vida Le vas a bala En primer lugar Trasero Muy bien ¿Puedo bajar la zona de abajo por aquí? Ahí está Está bien Ay, Dios bendito Qué enemigos tan duros Vale, por aquí abajo Voy a donde antes Sí, ¿no? Lo de cuidado con dúo, tal Ahí hay un altar de invocación ¿De dónde ha salido el otro? ¿Era aquí? Aquí no era, ¿no? Aquí no era, ¿verdad? Muertos, cabrón Bécil Espadón de caballero proscrito Vámonos Observa, ricachón Yo honestamente no sé muy bien A dónde estoy yendo, ¿eh? Y si me estoy dejando cosas Sigo cre... Allá hay algo, ¿eh? Sigo creyendo que me he dejado algo abajo ¡No! Dos sacrodermos Pero cómo voy a luchar contra dos sacrodermos Estás borracho Estás fumando porros Estás fumando marihuana Ah, pero esto es... Esto es el Orsten y el Smog del Mercadona, ¿no? Bueno, uno menos ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Se ha levantado? Ah, que hay que matarlos a la vez Ah, ya está ¡Vamos! Logro desbloqueado Duos sacrodermo Había que matarles en un margen muy corto, ¿no? Me iba a quedar calladito un rato Tornado de la Llama Negra Qué guapo Había que matarles En un... En una franja muy corta A la primera, ¿no? Eh... Va a subir el aguante Está muy guapo el combate O sea Tienen una vida en común Pero tienen una vida individual O sea, puedes bajar a uno Y bajar la vida de los dos Y luego bajar al otro Baja un poco más Y luego al que queda El poquito que le queda Da igual que le mates o no Comparten la misma vida Qué guapo No me esperaba enfrentarme a dos a la vez, la verdad Revivían cuatro veces ¿Tenía truco matando al gordo primero? No Tienen una vida en común ¿Vale? O sea, el daño que tú le hagas a uno Le repercute al otro Y entonces Si tú matas a uno Y luego bajas por el otro Si no matas al segundo Rápido El primero resucita Pero la vida en común se mantiene Es como los cuatro reyes Del Dark Souls 1 O sea, cada uno Tiene de forma individual su vida Pero la comparten en general ¿Entiendes? No sé, el daño que tú le hagas a uno Repercute en el otro Es lo que he entendido, eh Es lo que he entendido ¡Coño! Qué poco rango tienen las dagas ¡Dios! Arcana, no No voy a subirme a Arcana Voy a por otra arma No quiero las Las armas esas Voy a subir otra cosa O sea, la dificultad radicaba En hacerlo solo Si tú luchas contra los dos sacrodermos Si luchas contra los dos sacrodermos De forma individual O sea, tú contra los dos Posiblemente la batería es más complicada Pero si invocas al mimético Para que distraiga Si invocas al mimético Para que distraiga Te centras en uno Y cuando mates a uno Pues al otro ya es fácil ¿Cuál sería? Ya la verás Más adelante la ves La lágrima mimética Está muy rota, tío Debería nerfearla, eh Realmente Hombre, también puede ser Que yo pego mucho también Y me los he bajado Muy rápido Pero creo que Creo que la lágrima mimética Está muy rota Si, además La lágrima mimética Se cargó ella sola Al Al Ornstein O sea, la mimética Se cargó ella solita Al Ornstein Está rota la hija puta Vale, yo por aquí Siento que me dejé algo ¿Vale? Mira, por ahí hay una bajada Mira el otro pelotudo ¿Dónde está, tío? Claro, yo dije ¿El otro dónde salió? Si no mato a uno Me cago encima Espérate No puedes Contra dos de estos No puedes Pero tengo que matarles O si no No puedo explorar La parte de abajo Sí, voy a pullear a uno Con el arco Porque así Los tengo que combatir A los dos Por ahí abajo Tiene que haber algo ¿Vale? Así que Lo voy a hacer En verdad Me estoy dando cuenta Que este juego Tiene enfrentamientos Que la mayoría De las personas No van a poder hacer solos Por favor Es que ¿Por qué ataco tan lento, tío? No A ese no quiero pullear Quiero pullear al otro ¿Dónde está el otro? Bien eso Tengo un esquema Vale Este es un pelotudo, ¿no? Este es un pelotudo Tengo un pelotudo, ¿no? Tengo un pelotudo, ¿no? Tengo un pelotudo, ¿no? ¿Cómo es posible? Ah Casi me cago encima Tío, me cago en tu putísima Santa madre Te lo juro, ¿eh? Me cago en La puta Que te parió Ay, me cago en la puta Esta zona Es un asco Ese combo no me lo esperaba ¿Cómo me pueden matar más Unos enemigos randoms Que los propios bosses? O sea, me hago el boss O sea, me hago el boss a la primera Pero estos tíos normalitos Son injustísimamente difíciles No lo entiendo De verdad que no lo entiendo Es que pegan demasiado, tío Pegan demasiado A ver, pelotudo Ven aquí Ay, es que eres más tonto Que una piedra, hijo Vale Muy bien, ¿no? Vale Vale, a ver si puedo hacerle el combo Antes de que me mate Vale Vale El truco ahora es Hacerle ataque fuerte Bien Dios bendito Lo que ha costado esto Cenizas de hombres Bestia de azul Una piedra Nivel 9 Me ha costado un poquito Este juego va a acabar conmigo Este juego va a acabar conmigo Este juego va a acabar conmigo Bueno, pero ya no tengo que matarles A los dos Tipo re choncho Tipo re choncho Bajo tierra Bajo tierra más adelante ¿Cómo? Ahí va ¿Y esta gracia de aquí? ¿Y esta gracia de aquí? Transepto del templo del dragón Jefe más adelante Par más adelante Ah, mira Al lado del boss Otra gracia aquí Está aquí al lado del boss Vale Dos caminos Maravilloso Estoy hasta los cojones ya De los dos caminos No, más caminos Vale, camino de abajo Escaleras Por favor Que las escaleras Me lleven a esa zona Correcto Pues no hay dos caminos Hay uno solo Bien A menos que por ahí haya algo Lo dudo Vale Ay, que no he muerto Perdón Vale Una dorada Dolmillo Hay un salto aquí Vale Pero puede que haya algo quizás Qué guapo Las armas aquí clavadas Tío Qué detallazo ¿No? Una del héroe 5 Qué lecho Qué tal Ahí se han ido ¿Dónde estoy yendo? Estoy yendo como al núcleo ¿No? De todo esto Prueba con hacer gestos Toma gesto Eh, mírate el gesto Que descubrí antes No, este no era Ah, sí Míralo Da toda la penilla Da toda la penilla No me pegues más Vale, supongo que es por allí ¿Qué tal ni se va? Escaleras ascendentes Un balcón oculto Que lleva ¿A dónde lleva esto? Me lleva A nada A una emboscada Vale Espera, es forja nivel 7 Hay un camino descendente ¿Vale? Pero vamos a ver Si hay algo por aquí ¿Qué haces con un escudo, bobo? Toma escudo Y pollas Vale ¿Yo pase por aquí? Espera ¿Yo pase por aquí? ¿Yo pase por aquí? ¿Esto es un atajo? Una gracia Pues no me hace gracia Esta gracia Básicamente porque Me estoy dejando algo abajo ¿Verdad? No me hace gracia Esta gracia ¿Qué gracia es? Elevador del templo Vale Venimos aquí luego ¿Qué pasa, correos? Tú Te vas para abajo Ah, pero no ha muerto ¿Y tú dónde has salido? No sé dónde ha salido Y el otro no ha muerto, eh Ha caído, pero no ha muerto Prueba con atajo Ah, ya por ahí fui ¡Carol! ¿Cuánto tiempo, no? Besitos en el XD ¡Carol! ¿Cuánto tiempo, no? ¿Dónde has estado metida? 19 meses, linda ¿Dónde te has metido, boba? ¿Dónde has estado metida? A ver Eh, aquí hay algo, eh Lo que exploro, chaval Lo que exploro ¡Carol! Esa es ¡Ey, un objeto legendario! Venga Súbeme la polla, bobo Piedra de forja de dragón antiguo Esto es para maxear las armas A... A más 25 ¡No! ¡Genial! ¡Ah! ¡Uf! Let's go Me fui de vacaciones al campo Y no tiene internet Pero, madre mía Te has ido un montón de tiempo, eh Bueno, sea como fuere Me alegro de que hayas vuelto Me alegro de que hayas vuelto La verdad Me alegro de que hayas vuelto Me alegro de que estés bien Y me alegro de que te hayas suscrito Jeje Vale, por aquí Vámonos, chicos Tenemos el... El otro camino, eh El del ascensor Recordádmelo, por favor Por si me olvido Por si me olvido Me lo recordáis Hola, salate, linda ¿Cómo estás, cariño? Mi personaje es Ronin La... ¡Eh! Talismán de escudo Con blason de dragón Más dos Eh, sí, correos De hecho, hoy subí Ya se publicó el capítulo De... El capítulo cinco, creo Talismán con no sé qué Daño físico, ¿no? Aumenta enormemente La negación de daños físicos Uh, papito Qué rico Detrás, talismán Buenas tardes Vale De aquí somos No me iré Qué linda Si hubiese pensado así Mi papá ¡No! ¿Qué ha sido esa hostia? Ah, que no ha muerto ¡Socorro! Joder, qué guantazos pegan ¿Y estas escaleras dónde llevan? Carne curada No sé qué Puente más adelante Eres un puto troll, ¿no? Eres el alma de la fiesta, crack No es aquí ¿Cómo que no es aquí? Me estás jodiendo ¿Vos me estás jodiendo? ¿Dónde es? Volverás a rejugarlo ¿Cuál este? ¿El Elden? Eh, me gustaría Pero no creo que lo hagan directo O sea, ya te Da media vuelta Hostia Se viene combate épico, ¿no? Esto tiene pinta de combate Prueba con Derecha Derecha, entonces Gracia Derecha Hay una gracia ahí abajo ¡Me he visto! Pero ¿puedo volver a subir? ¡Tu puta madre, cabrón! ¿Puedo volver a subir aquí? ¿Si salto o algo? ¿Pero cómo subo de nuevo, tío? Después de coger la gracia Esa es mi pregunta No se puede, ¿eh? No hay ningún camino de vuelta Nada, voy a echar un par de cojones Bueno A ver, ¿puedo invocar a mi colega? No Mira Ya veremos Bueno, al menos lo he activado, ¿vale? Pero no hay forma de volver a subir No hay forma de volver a subir a él O sea, ¿he saltado full cagao? No, el caballo no puedo utilizarlo aquí Bueno, pero yo voy a ir a por ti No te preocupes No te preocupes Yo voy a ir a por ti Creo que es Creo que es aquí Voy a hacerme todo el camino de vuelta Voy a ir rápido Pasando todos los enemigos Y voy a llegar ahí, ¿vale? Y a ese cabrón se lo vamos a explicar Quita Au Au Buf ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Sí, ¿no? Vale Llegué Fácil Rápido Sencillo Hola, Sarco ¿Qué pasa, tío? Vamos a ponernos aquí Yo creo que a este tío le va a afectar el rayo ¿Verdad? A este tío le afecta el rayo 100% Bien Bien En tu cara, tonto Bueno No entiendo por qué te matan tan rápido No entiendo por qué los enemigos te hacen combos tan puto letales Y tú no les puedes ni hacer nada, ¿eh? Me da un poco de coraje eso, ¿eh? Un poquito Coño Puntería tienen Ya, ya sé que me hacen mucho por la armadura y por el talismán Pero no encuentro ventanas de ataque Porque cuando encuentro una ventana de ataque Le pego El tío ignora mi daño Y sigue pegando Entonces es muy complicado Hacerle un stagger ¿Qué es eso allí? Ah, es un bug Vale Y encima no puedo invocar La madre que lo parió A ver, cuerco Joder Pero puedes hacer más combos, tío Es que ¿Puedes tener más rango también? O sea, ¿qué le falta a este tío? No puedo curarme No puedo curarme Qué enemigos tan chetos, ¿eh? Ay, la puta que me parió Me estoy cabreando lo más grande Ah, muy bien Si pudiera hacerle Stagger Vale Vale Ok Ay, Dios bendito Me quiero morir, tío Me quiero morir Joder Madre mía Esto tendría que ser un boss Este hijo de puta Tendría que ser un boss Qué cosa más dura Y esto ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi premio? Una polla, ¿no? Mi premio es una polla Pues nada Mi premio era una polla Aguante ¿Por qué no puedo? Ah, me faltó un poquito Espera Bueno, pero le he matado Ya está Le he matado Al hijo de la gran Desde arriba Mejor Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme No me da No me da para otro punto Tío, en serio Es que me piden demasiado Ya para subir Para subir un nivel Es lo que me piden Para subir un nivel Qué locura Vale, dos puntitos A la guante Venga, estamos Gucci Seguimos, eh ¿Hay objeto aquí? No ¿Y aquí? No, águilas No, águilas No, águilas No Se ha buqueado Estúpida Asquerosas Cadáver Locura Eso posiblemente Sea un atajo Otro dragón Me quiero morir Y una águila Por favor ¿Quién fue el gilipollas Que diseñó Enemigos aéreos Que lo despidan Por favor Que lo despidan Tío, que lo despidan A ver Ay ay dios bendito que hablas tu si mi personaje esta increible mi personaje es la polla a mi me viene a invadir este tío y tiro del cable no, por favor, mas águilas no socorro dios que agotamiento las putas águilas ay me cago en la puta puedo invocar así me gusta calmadito, calmadito, tranquilito bien, gracias Miyazaki al menos, de verdad aquí te acabas de portar bien aquí te acabas de portar bien Miyazaki me cago en toda tu puta madre pero te acabas de portar bien me pones ese camino lleno de águilas con un dragón tirándome rayos y bueno me pones el dragón débil bien gracias tío y por aquí por aquí tiene que haber cositas más águilas más águilas más águilas puta madre puta madre hay otra hay otra hay no hay no hay varias vamos a quedar águila no la puedes burlar que putísimo estrés me quiero morir bueno cuántas umbra piedras me van a dar todas desde el juego qué pasa con el caparazón el caparazón está increíble o sea mira mi personaje mi personaje es Dios no sé qué estáis diciendo mi personaje es Jesucristo ay Dios vale todavía hay que bajar más no te creo que voy a morir ahora grande vikingo por esos 21 meses coño muchas gracias amigo gracias por darme dinero que el dinero me relaja el dinero me relaja tío y puedo focusearme mejor muchas gracias me cago en toda tu puta madre ya no podía aguantar más tío el camino ese del dragón me dejó reventado con las putas águilas ya no aguantaba más pues estaría bien que algún enemigo de estos te hubiese regenerado un poquito el frasco de estos ¿sabes? porque es que te fundes el frasco de estos con las putas águilas lo bueno es que el dragón ya no está bueno me vais a perseguir hasta el punto infinito creo que va a llegar a un punto que se me van a acumular tantas no, no las águilas no las voy a matar las águilas les van a dar por culo mira se caen atrás bien se caen atrás se caen atrás bien a estos si hay que matarlos por si acaso ya no 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 tengo esta mina No tengo esta mina Bien Es que nunca me acuerdo De utilizar el arte, tío De verdad que nunca me acuerdo, eh Esto Está guapo, en verdad, eh Así Cuidado Bastante guarro esto, eh Esfera de Minerdom Joder, cuántas esferas tengo, tío Mi arma no es ni cuñordo Mi arma es la polla Un respeto, eh Un respeto que me ha carrileado hasta aquí Las putas garras Las garras me han carrileado hasta aquí Un respeto Y sin pedirme nada a cambio ¿Ven a por ahí? No Por favor, que hay una gracia delante Uh, gracias Gracias, gracias Bueno, espérate Tengo Oye, esta mazmorra no acaba nunca, ¿o qué? A ver si puedo subir un nivelito más Puedo, 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 puedo Aguante Vámonos Yo ya no sigo la senda del samurai No me gustaba Eso de ir a katana Muy típico, ¿sabes? Algo me dice que va a caer una piedra, ¿verdad? Sube No Espérate Hay dos caminos todavía Yo ya pasé por ahí, ¿no? Por ahí ya pasé Espérate, espérate, espérate Eh ¿Por aquí ya pasé? No, ¿verdad? Pero Muerto, pisa Hombre, piedra ¿Puedo saltar e ir hacia allí? Que igual es un atajo, ¿no? Y por aquí también Buenas tardes Uh, mira las garras Mira las garras Los rotas que están Hay un camino intermedio, creo Pipi, pipi, pipi ¿De qué? Asquerosa, de mierda No me lo creo Yo ya no sé dónde estoy Te prometo Que yo ya no sé Dónde mierdas estoy Vale, tenemos todavía El camino Del templo aquel Luego En este camino Otra pasarela Espérate, esta es la zona Esta es la zona del dragón ¿Qué hago aquí? Esto es lo del dragón, ¿no? Sí, esta es la zona del dragón ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Que sí Que hoy acabamos el Den Ring Que sí Que hoy es el final Que hoy se acaba Mierda, si me tiro Me mato, ¿verdad? Vale Hoy se acaba No os preocupéis No, aquí no Lateral del gran puente Y todavía tengo la otra zona ¿Es aquí? Sí Vale, supongo que para arriba Es el final, ¿no? Tiene toda la pinta De coliseo De batalla Súper épica Impresionante Así que voy a terminar De explorar aquí Que creo que me he dejado Me he dejado una cosa, ¿eh? Bueno, me he dejado dos caminos Por aquí Por aquí me he dejado dos cosas Vale Me he dejado este camino Este de aquí Y me he dejado Otro por aquí Ahí, mira Que te follen, hermano Que pereza, de verdad ¡Woohoo! Vale, ahora Imbécil Vale, creo que si dejo Bajar entero al ascensor Llego a una zona nueva O el atajo De aquí abajo ¿Puede ser el atajo De aquí abajo? Ah, mira Cajo de caballero El dragón Impresionante Vale, nos queda otro camino más Uff Quedan dos caminos No, tres caminos No puedo A ver A ver, ahora me lo pongo Joder, qué pesados que soy, coño Cajo de hierro negro De los caballeros de dragón Presenta a los restos de la presa Un dragón como emblema de orgullo Tanto como cazadores de dragones Como partícipes de la comunión Los caballeros de dragón No articulan palabra en toda su vida Y se dedican a perseguir La fuerza de los dragones Cautivados por su inmensa belleza E inspiración Y la armadura del dragón Es esta Bueno A ver Esto parece bonito Ah, que tiene Tengo alas de dragón En la espalda Eh, la coraza está muy guapa Eh La coraza sí que está guapa Ahora sí que estoy guapo ¡Puma! Vale Este camino donde me lleva Enemigos por aquí Otro cofre Vale Que la cara vieja Me da destreza Me cago en Dios ¡Qué cojones! Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Venga, hasta luego Ah, bueno ¿Te acuerdas de eso? Ah, bueno ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bombe la polla! Coño Ah, bueno Ah, bueno Ah, que viene para acá Con toda su polla Viene para acá Ah, bueno Toma Para que vuelva Vuelve, vuelve Vuelve aquí Y vuelve Vuelve aquí Vuelve aquí ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Y vuelve Me encanta Y vuelve Y vuelve Este es AD Carry, ¿eh? En el LOL Este tío es AD Carry Se nota Voy a dejarle subir A ver ¿De qué es capaz? Coño Tanquea Tanquea muchísimo, ¿eh? Tus muertos, cabrón ¡Socorro! Coño No te queda, ¿eh? Uff Este pega fuerte Como te he puesto Garra blasfema Cetro devorador Casco de no sé qué Pero bueno ¿Cuántas cosas me ha dado Este tío? Casco de campeón De las bestias Casco de plata Grabado con pequeñas bestias Lo usaba el recusante Bernal Las bestias que tienen ojos y oídos tapados Representan un juramento No veas nada No oigas nada No dudes nada Y continúa por el camino Grabado en piedra La hostia Que feo, ¿no? La armadura tiene que estar guapa Es esta, ¿eh? Armadura de plata Grabada con pequeñas bestias La usaba el recusante Bernal Las bestias se ven atraídas hacia los campeones y los señores Esta armadura le queda muy bien a un campeón digno de convertirse en señor Y eso es lo que era Bernal Hasta que su doncella se lanzó al fuego Bueno Con faldita y tal Y me ha dado un par de armas, ¿no? No me acuerdo ni que armas me ha dado Buah, no me acuerdo No sé que armas me ha dado, tío Tengo demasiadas ya, ¿eh? Oja, es cama de dragón Cuidado, ¿eh? Me dio garras Ah, es verdad Y un bastón, ¿puede ser? Ah, mira ¿Era este? Cetro con forma de serpiente devorando el mundo Esta arma se convertirá algún día en el símbolo del señor de la blasfemia Es una de las armas legendarias Dicen que su diseño es una breve visión del futuro que tuvo Rijkaard En sus últimos momentos de vida Tras ser devorado por la gran serpiente Creo que me dio esto Y... Unas garras de Siss Mis muertos, ¿dónde están, tío? Unas garras de Siss Bien, mamá ¿Esto? No ¿Dónde están? Pero era un arma lo que me ha dado No tengo ni puta idea Puede que sea un ítem, ¿no? ¿Igual es un amuleto? Loco, ni puta idea Es que en este juego te dan cosas que no sabes ni lo que son Te lo prometo Te dan cosas que no sabes lo que son Igual es un objeto clave Nada, ni puta idea, chicos No sé Si lo podéis mirar en internet y me decís lo que es Porque vaya tela, tío Si me podéis decir lo que me ha dado Yo encantado, de verdad No, miradlo en internet Buscar a Bernal Buscáis a Bernal Y algo saldrá Bien, ya está Objeto legendario Talismán del antiguo señor Prolonga la duración del efecto de los hechizos ¿Qué pasa, Rafita? Me falta terminar esta zona La de hielo Y ya está Vale, por ahí ya fui No te creo Un caballero agreste No, por favor Un caballero agreste No No si, Bernal es el que te mandaba misiones en el castillo del señor de la sangre, creo del Rhaikard es que no entiendes como funciona el juego tu no puedes llegar y ponerte cualquier arma y menos en el late game, o sea si yo me pongo ahora otra arma, la tendría que subir a más 25, o a más 20 para que me funcione, y no puedo hacer eso porque quiero utilizar los recursos para otra arma que me quiero hacer más adelante o sea, yo no puedo ahora llegar y ponerme un martillo, porque no puedo usarlo o sea, yo llego ahora y me pongo una katana de mierda cuchillo de cristal me pongo un espador, no puedo utilizarlo más adelante cuando consiga un arma de destreza mejor baja de ahí mierda era broma bueno te he calentado que puto flipas espérate cuando se le quite el poder ese es un consumible el objeto que raro, ¿no? venga, que falso eres pelotudo pero hermano pero, ¡hola! ¡ay, que injusto! porque no puedo utilizar espadas o sea, no quiero utilizar espadas y la espada va a ser lo mismo contra una armadura es lo mismo me gustan las putas garras meten hemorragia es el arma que más hemorragia mete y la hemorragia es Jesucristo me gusta si sois vosotros los que os estáis quejando del arma yo no o sea, yo con mis garras voy feliz pero os estáis llorando con las garras vosotros yo no yo estoy feliz con mis garras vale mitad de vida afuera, ¿eh? bueno, ¿te puedo pegar? uuuh, que doce, bobo hombre pero ¿por qué estoy agachado? mi personaje se agacha cuando le da la puta gana colega vale vale se le ha apagado el martillo bien hemorragia yo soy feliz con mis garras están rotas casco de dragón deforme wow wow soy feliz con mis garras están rotísimas vale, se viene super combate, ¿no? ¿este es Guhrang? ¿por qué voy contra Guhrang? si es colega ostia ah, vale lo veo joder vaya bestia, ¿no? este tío va a ser tocho de cojones lo que no entiendo es porque o sea es un Guhrang 2 ¿sabes qué le afecta a este tío? la hemorragia voy a probarlo, ¿eh? con hemorragia aunque igual le afecta a la peste también supongo que es otro distinto mierda, me ha pillado y mi mímica no, cuidado vale, no es Guhrang vale, no es Guhrang que guapo, ¿eh? pero la segunda fase es muy pronto es fuerza y dan lo y el 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 2017 el Ahora tiene toda la vida Ah, mitad de vida, what? No te doy ya Vale, pues no te doy ya ¿Qué es eso? Nada, tío, me he enrollado buscando la puta poción, tío Empecé a mirar abajo las potis Qué guapo, lol, pero... Es que no te da tiempo a prenderte los combos porque te matas muy rápido Voy a ponerle peste, eh Voy a ponerle peste, eh Voy a ponerle peste, eh Voy a ponerle peste con la putrefacción roja Yo creo que la putrefacción roja le afecta Me gustaría sobrevivir un poquito para ver los combos Pero es que no te da tiempo Impresionante el boss, eh Qué locura, qué guapo está Pero voy a invocar a mi colega Que si no esté boss no me lo hago ni de coña Bueno, vamos a ver, vamos a ver Dame un respiro Joder Joder Pégale, 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 pégale Qué guapo ¡Qué guapo! Creo que tiene putrefacción, ¿eh? Dios, me la acaba de matar Tío, no me hagas stunlock, por favor te lo pido ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Facilito Recuerdo de la hoja negra Logro desbloqueado, maliquez La hoja negra ¡Qué guapo estaba el boss! Pero qué injusto era, ¿eh? ¡Qué ganti de saltos y ataques! ¿Cómo esquivas todo eso? No lo entiendo ¿Le ha metido una follada a la lágrima mímica? Pelearle sin invocación Hombre, lo suyo sería como hicimos con Mork Que le peleamos sin invocación Porque el combate era espectacular Se acabó el juego, chicos Los créditos Espero que hayáis disfrutado la serie Si, lo malo de las garras es el rango, ya está Hostia, mira el árbol Esto creo que es un final alternativo, ¿no? O sea, me refiero Creo que así desbloqueamos un final alternativo, creo Este no es el final, coño Estoy diciendo que creo que así se desbloquea un final alternativo Es un paso más Ah, vale Tenía la impresión de que podía ser algún tipo de final alternativo Mírame qué guapa Muy guapo el clérigo bestia, ¿eh? Ese tío te lo menciona alguien Alguien te menciona Te habla sobre el clérigo bestia Ya no me acuerdo quién Dios Lindel, ciudad No, perdón, capital sinérea Hostia, se ha ido a la puta, ¿no? Toda la capital Se ha ido a la puta Vamos a hablar con Gurrank Igual me dice algo después de matar a la bestia clérigo Sí, la bestia clérigo era el primer boss de Bloodborne, ¿verdad? A ver si me dice algo de Gurrank ¿Veis? Es que es el mismo personaje, ¿lo veis? Es el mismo Yo no me dice nada Ni me deja alimentarle Tampoco Bueno, pues nada Que te follen, bobo Vale, pues Capital de la ceniza Esto creo que es el final, ¿no? Lo que pasa es que para el final Aún me falta todavía Completar esto Ah, no, un momento, un momento, un momento Un momento, ¿eh? ¿Era el altar? No ¿Elevador? Una zona que desbloqueamos Con una gárgola de piedra Sí, aquí Hay que hacer esto también, ¿eh? Estoy un poquito hasta la polla Ya, ¿verdad? De esta zona Pero hay que hacerla Ah, hay que ver Qué objetos me da El alma del tipo este Hay que ir a hablar con la viejita, ¿sí? Dame esta mina Fragmento de no sé qué Runa de señor Me falta un boss duro aquí Joder, pues si es más duro que el que le digo bestia Estamos apañados Espérate Pues me falta todavía La ciudad esa de las nieves Donde tenías que meterte Como una especie de Muertos ¡Me cago en Dios! Perdón Pues eso Que me falta la ciudad esa De las nieves Donde te metías en una especie De mundo onírico Y había bichos invisibles Que me mataron Me follaron el culo Pero me lo follaron bien Y... No sé No sé qué más me faltará Ah, bueno Supongo que tengo que matar a Miquela Eso es La trampita La trampita La trampita La trampita La trampita La trampita, papá Joder La estrategia, ¿no? Pero ¿por qué ataco tan lento? Ah, que estoy a una garra Joder Pero ¿por qué no sacas las dos garras, coño? Vale Otro menos Otro menos Por favor Que tilteo de enemigos Me cago en mi putísima santa madre Ay, Dios Que tilteo de enemigos Que tienes que matarles dos veces Contra siete enemigos a la vez ¿No puedo montarme en la cabra? No Lo vencicó una sola garra Seguro Yo creo que iba con las dos garras Yo creo que iba con las dos garras Voy a explorar así Rápido Arco rúnico Una semillita dorada Por ahí hay algo Aquí abajo supongo que también habrá algo Eh, hay un tarro ahí ¿Es Alexander? Hostia, el bueno Alexander Más lindo Ya te digo Tenemos que luchar De la última gracia Donde peleaste con Malekith ¿Esto no? No, perdón Malekith La hoja negra ¿Qué pasa? Para ir a algo secreto Ah, vale Espérate Vamos a hacer esto primero ¿No? ¡Eh, tengo que pelear con él! Bueno, eres bastante malo ¿No? ¡Coño, coño, 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 coño Alexander Relájate, bobo Bueno, cero tregua, eh Lo siento, amigo mío Lo veo As I suspected Lectura Was imposible This vessel Was found lacking que grande no? Alexander Pobrecito Mira, le agarra Blasfema Elude la fuerza de la hoja negra Una losa grabada con los restos de la runa de la muerte Puede desviar el poder de la hoja negra En la noche del complot Rani recompensó con estos restos al pretor Raikard Si algún día se revela el allanamiento servirán como último recurso y permitirán a Raikard desafiar a Malekith, la hoja negra La oscura bestia de la muerte que está escrita ¿Y esto para qué coño es? Vale, ¿qué es lo que me ha dado? Me ha dado las entrañas, ¿no? Me ha dado sus entrañas Un recuerdo del guerrero tarro Alexander Estaba en el interior de la carne muerta que antaño llenaba el gran tarro El tarro contiene restos heredados de la gente que estuvo antes Por tanto, los guerreros se pasan de tarro a tarro y transportan con ellos sueños de grandeza O sea, esto es Alexander, ¿no? ¿Y qué más me ha dado? Creo que me ha dado un objeto Me ha dado un emblema, creo Fragmento de guerrero tarro Aumenta la potencia de ataque de las habilidades Aumenta la potencia de ataque de ataque El fragmento tiene adheridas, tiras de piel y pedazos de joyas mezclados con lodo Puede que se trate de reliquias de antiguos guerreros reales Fragmento Alexander Fragmento del que fuera Alexander Un guerrero tarro destruido Aumenta considerablemente la potencia de ataque de las habilidades Tienes el río de sangre Fexlock, ¿qué río de sangre? Una zona del río de sangre El fragmento tiene adheridas, tiras de piel y pedazos de joyas mezclados con lodo Parece que la tasa de heredas de un campeón pelirrojo Un campeón pelirrojo ¿A qué te refieres con el río de sangre? Eh, hay algo por ahí abajo Ah, es una katana No me suena ¿De quién es? ¿Quién la suelta? ¿Por qué siempre puente? Pues hemos terminado la questline de Alexander también Qué maravilla, tío Alabado sea huida ¿Huida para dónde? Yo no quiero huir para ningún lado Yo no quiero huir, coño Espera, Dante Un momentito Que me faltan cosas por hacer Estoy a una mano Estoy a una mano ¿Por qué me pongo una mano? ¿Otra vez a una mano? No entiendo nada No entiendo nada Ah, esto me va a llevar hacia la hoguera Lo que no sé Qué hoguera es Ah, es la hoguera inicial Vale, espérate Que me he dejado cosas aquí Espera, espera, espera Déjame acabar esta zona, tío Y vemos lo de Lo del boss secreto Ah, vale Fexlock Creo que te refieres A la que suelta El El samurái ¿No? Ahí me caigo Sí, sí la tengo Sí la tengo Sí la tengo Creo que se llama Oniri O Gishi Algo así El samurái ese La tengo La tengo, la tengo ¿Hay algo por aquí? No, vale Vale, pues adiós ¿Es mejor que la pelo lunar? No sé Porque no estoy probando las katanas, tío Estoy yendo a garritas Y no sabría Existe si es mejor Aquí escucho A un escarabajo dorado, eh Ahí está Un dragón Maravilloso Pues nada Otro dragón Que pereza, tío Un segundo ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Se acaba de cagar Se acaba de cagar, ¿no? Se acaba de hacer caca, tío Muy bien Pues bastante bien, ¿no? No entiendo por qué se ha ido O ha desaparecido Porque se ha bugueado Puedo subir ahí arriba Bueno, pues aquí no hay nada más Hemos terminado Vale Vamos a ver el El boss, ¿vale? El boss secreto Tengo que bajar por algún lado Por aquí Bueno, pero ¿por qué? En la grasa anterior La del puente Por aquí Me mato, ¿no? Bajando por las escaleras Una zona de agua A ver Escaleras estas Los balcones de antes Son los balcones de antes El ascensor Aquí el ascensor No hay algún vídeo, Dante Para poder verlo mejor Pero es que aquí Aquí no hay hombres bestia Aquí no hay ningún hombre bestia Aquí hay un cofre Desde el sitio de gracia Que está justo antes De la arena del jefe Maliketh Una vez ahí Toma el ascensor Es que No, tienes que buscarme un vídeo No, no No me estoy enterando Aquí no hay ninguna zona De agua O se han explicado mal Toma el ascensor Espérate Ah, un momento Igual es este ascensor Espérate, espérate Después baja las escaleras A la derecha Y pasa Y pasa los distintos hombres bestia Hasta que entres a la sala de agua Vale Vale, escaleras a la derecha Hombres bestia Zona de agua Zona de agua Tú Aquí hay agua Aquí hay agua Aquí hay agua Vale Salir el saliente rocoso Donde están los árboles Ok Entonces aquí habrá Aquí, 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 aquí Es aquí Aquí, 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 aquí Vamos hacia el ojo de la tormenta, ¿eh? Es aquí Porque siempre dragón No te creo que seas otro dragón Otro dragón No te creo, tío No entiendo Hay que bajar más No veo nada No veo nada Una tumba Yo no veo ninguna tumba Un gran trozo Un edificio flotante Con esqueletos A ver Eso pensé Yo dije Igual sale el dragón Que dejé antes tocado Pero no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Prueba con agacharte ¡Ah! ¡Tumbarse! ¡Ah! ¡Coño! Joder, pero para llegar aquí Hace falta guía Esto es muy complicado Hacelo por ti mismo O sea, por el tiempo Ah, no Va el tiempo al revés Hostias Hostias Bueno, aquí a gustito, ¿no? Tomando el sol De puta madre De puta madre, tío No, esto no Esto no es para lograr nada Yamori Esto es secundario Esto es una misión secundaria Boss opcional Oculto ¡Dios bendito! ¿Qué dices? ¿Pero cómo voy a cargarme yo esto? Ah, bueno Puedo invocar Gracias Parece un coño Fredo, tú has visto muy pocos, ¿no? Señor dragón Placidusax Ah, bueno Tampoco es tan grande Coño Esto llega Lo típico La cola Ah, no Bueno ¿Te puedo pegar, por favor? 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 ¿Qué me ha dado? ¡Qué guapo está! ¡Dios mío! ¡Qué guapo está! ¡Bastante fácil! Recuerdo al señor dragón Logra desbloqueado señor dragón placidus axe Vale, pero ¿sabéis por qué ha sido fácil? Por la invocación, tío Es que la invocación te carrea muchísimo Haz este combate sin invocación, echa los huevos ¿Dónde está? ¿Dragón liche? No Coño, si está aquí, imbécil Se dice que el señor dragón cuyo trono se halla en el corazón de la tormenta Situada más allá del tiempo Fue el señor del círculo en la era anterior al árbol áureo Cuando su dios huyó, el señor siguió esperando su regreso ¡Wow, tío! Maliquez era una bestia ligada a una sombra y entregada a su empíreo El ansia de Marika por disponer de su sombra actúa como un mal huerte contra la muerte escrita Aún así, ella lo traicionó ¿Qué arma me dará? Vamos a verlo Qué guapo, ¿no? Qué combate más impresionante O sea, era un dragón que está en otra era Hemos viajado en el tiempo Para matar a este tío Espectacular Qué pasada de juego Y esto era un boss secundario, opcional, secreto O sea, que te puedes pasar el juego sin haber visto a este dragón Señor dragón Placidusax Maliquez Qué guapo que juegas En plan Midir Sí, en plan Midir Básicamente, exacto Ahí sí Aquí no habrá nada, ¿no? Pues esto, está todo ardiendo, la mesa redonda, ¿eh? Está ardiendo entera Casco de maliquez Casco de bestia que está hecho de hierro negro y adornado con oro Lo portaba Maliquez, loja negra Maliquez Fiel hermanastro de la reina Marika Ah, hermanastro de Marika O sea, era hermanastro de la reina Empuñaba un filo bañado en muerte escrita No había ni un solo semidios que no lo temiese Los campeones sabían lo que estaba en juego En efecto, por eso mismo eran campeones Qué guapo, tío Está muerta la vieja Mira, esta del señor de la sangre Atuendo de Moj Señor de la sangre Que ya ha abordado un extravagante emblema dorado en el paño negro Las vestimentas de un luminari Señor regente y jerárquica de la próxima dinastía de Mokwin O quizás de un dunático delirante Maliquez Está guapísima, ¿no? Un momento Voy a comprarme la madura de Maliquez A ver qué tal está Vale, ¿qué dan estos dos? Hoja negra de Maliquez Espada colosal Hoja negra de Maliquez Que antaño abrazaba el poder de la runa de la muerte Apenas es una sombra de su antigua gloria Después de que se robase un fragmento de muerte Durante aquella fatídica noche Maliquez vinculó la espada a su propia carne Para que nadie pudiese volver a hurtar la muerte Habilidad muerte escrita Libera los restos de la muerte escrita Hundiendo el espadón en el suelo Para invocar una profusión de golpes con la espada Además de infligir daño inmediato Este ataque reduce los PS máximos del enemigo Y sigue desgastando sus PS durante un breve periodo de tiempo ¡Dios! Hoja negra El lanzador crea una hoja negra en la ilusoria Y luego salta hacia adelante para asistir un tajo giratorio Que emite una onda de luz Este ataque puede continuarse como ataque adicional Reduce los PS máximos, no sé qué ¡Dios bendito! Hoja rocosa del Rey Dragón Espada embestida pesada Fuerza y destreza, ¿eh? La puedo usar, de hecho Esta la puedo usar ¡Ay! Quería ver la otra magia Bueno F ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está, hermano? Es que, de verdad Aquí tendría que haber una pestaña de objetos recientes Era negra, ¿no? Era una espada negra No ¡Ay, Dios bendito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no Ah, no La espada negra era otra ¿Dónde está, chicos? Ah, aquí está Una espada negra Una espada negra perforante Que contiene un rayo primigenio Un fragmento del poder del señor dragón Que se obtiene de un recuerdo Esta arma posee un gran poder Contra los ridículos dragones mortales De hoy en día Transforma temporalmente En una tempestuosa nube roja Y surca a los cielos Antes de revelar tu verdadera forma Y lanzar una hoja cargada de electricidad Mantén el botón pulsado Para aumentar el alcance De tu transmutación tempest... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta arma? Me están fumando porro, ¿no? ¡Eh! ¿Y el omnisciente? ¿Dónde está? ¿A dónde ha ido? Vale, acabo de meter Un montón de piedras aquí Mira, forja de nivel 8 Umbra piedra 9 Magias Armas, no sé qué Vale Ah, y la armadura de Maliketh Es verdad Esta Es mucho más pesada, ¿no? Bastante más pesada Es más ligera Hostias Ey, estoy... Está guapo Está todo guapo, ¿no? Encima tengo carga media Carga media Hombre, el escudo tortuga Igual un poquito xd, ¿no? Pero... Estoy todo guapo Me gusto Me gusto, me gusto mucho ¿Quién eres? Se está volviendo loco Se está volviendo loco, tío Puedo mejorarla, ¿eh? Logro desbloqueado Armas exterminadoras de dioses Pobrecillo, ¿no? Ah, tengo que ponerle algún arte, ¿no? Ah, no, porque si le cambio el arte Si le cambio el arte Pierdo la habilidad, ¿verdad? Cenizas, tío No quiero perder la habilidad ¿Tú? ¿Y dónde está el omnisciente este? Ya no está aquí ¿Dónde ha ido, tío? Lo que le ha ocurrido Ah, vale A Hugh Ah, así que no fue solo a mí Que se me ha ocurrido Pensaba que se olvidaba A quién eres tú, también Sabía que se saldría Se saldría El viejo Hugh Creo que podríamos hablar a él Por dejar la tienda Ahora Pero Tal vez Es mejor Que no Es solo Que respetemos Su decisión Para quedar Hablar I'll remain With Hugh He made me Who I am Today I'd like to return The kindness In whatever Small way I can Please Become Elden Lord Hugh Was always Saying That you Were A lord To him So Slay Her With the weapons He smithed Slay The god Marica Está apagada La mesa Ya no está aquí La chica Espérate Vale Solo quedan ellos dos En toda la mesa redonda Solo quedan ellos dos Todos los demás Han muerto O se han ido Y el omnisciente Tampoco está Se ha ido todo el mundo Y la mesa está apagada Los dedos no se mueven La vieja ha muerto Ha muerto todo el mundo En este juego Es que este juego es muy triste Tío Vale Eh ¿Qué nos queda gente? Vale Queda esta zona Fue obra del Sampaeses No, no, no Es que Hemos quemado el árbol Se ha ido todo un poco a la puta Eh Vamos a probar esto Qué guapo, ¿no? Ah, pero ahora con un enemigo ¿Dónde hay un enemigo? Allí Hombre, el escudo este de tortuga Un poquito aquí dice, ¿no? Pero ¿Cuánto quitará? Ah, vale Que a estas piedras No se les puede pegar Ok Perdón, ¿eh? Lo siento No quería molestar No quería No quería molestar Perdón Sí, ahí tengo que ir a Ordina Sí Al coprófago Tengo que darle Las mierdas suyas Esas Las maldiciones De no sé qué Me faltan dos, creo No quería No quita mal, ¿eh? Buena, crack. No quita mal. Le ha quitado dos mil y pico. Buah, como molo, tío. Vale, pues... Tengo que explorar... Hay que hacer esta torre. O sea, hay que hacer este lugar, ¿eh? Dejadme ver en el maps. A ver si hay cosas por aquí. Vale, por allí no hay nada. Arriba hay una iglesia. Vale. Entonces, aquí no hay nada, ¿vale? Lo único que hay es aquí, una iglesia. Vamos a esa iglesia. Ah, y aquí hay una... Aquí hay un sitio de gracia. Uno, dos, tres... A ver. Vale. Porque tengo tres sitios marcados. Ah, el árbol. Vale. ¿Qué pasa? Me han desmontado. ¿Me van a invadir? Anastasia, la devoradora de los sin luz. Vale. Vale, quiero probar la magia contra ella. El rango, ¿eh? Lo que es tener un arma con rango, chaval. Lo que es tener un arma con rango, chaval. ¿Le acabo de quitar mil novecientos? Anastasia, ¿qué te ha pasado? Le he quitado casi dos K. Eh, aquí hay una cosa blanca de estas. Mira a los lobitos, como juegan con la pelota. Vamos a esperarlo, ¿vale? Sí, puedo dejarlo cargado más tiempo. Y entonces estoy más tiempo en la nube roja. Me cago en mi puta madre, que malo soy. ¿Ida a jugar con la pelota, coño? Fuera de aquí. Joder, qué hostia, ¿no? Por los putos lobos. Vale, espera. Ah, el amuleto, los ataques de carga. Espera, espera, espera. Lo único que tengo muy poca... Tengo muy poca energía, tío. O sea, tengo muy poco mana. Cebo de la sombra blanca. Aquí hay un sitio de gracia. ¿Qué tal, Nidos? Ni dos besitos ya. El buen meme, ¿no? Esto lo hago. Para divertirme. Para divertirme. Para divertirme. Vale, voy por aquí porque esto es una iglesia y un campanario. Que el campanario me da... Bueno, no me da igual porque podría haber multiplicado la... Ahí podría haber multiplicado la... El alma del dragón. ¡Eh! Semillita. Esta puede ser la semillita que me dijisteis el otro día. Aunque ya la cogí, ¿no? Ah, no. Vale, esta puede ser la que me dijisteis ayer, ¿no? Que en plan de, eh, te has dejado atrás una semilla, no sé qué. Ah, que este campanario disp... Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, loco, muy bien, muy bien. Ah, ¡eh! Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. ¡Vamos! ¡Joder! ¡No le doy! ¡Gente! ¡Joder! No, encima la cabra es mucho más cómodo Parece que no, pero la cabra es más cómodo Sobre todo si hay que escapar Vale, da No, encima la cabra es más cómodo ¡Get 30! ¡No, encima la cabra es más cómodo! ¡No, encima la cabra es más cómodo! ¡No, encima la cabra es más cómodo! ¡Vamos! ¡Preguntar el fuego de la cabra de la cabra! ¡No, encima la cabra es más! ¡No! ¡Más que nada se puede agarrar! ¿Por qué no puedo interactuar? Aquí hay una iglesia La última iglesia, ¿eh? Esta es, si no me equivoco La última iglesia del juego Ruinas de la apostasía Pero aquí no hay... Ah, sí, hay una lágrima, ¿no? Eh, hay una señora aquí muy grande Escudo, espejo, plateado Invocar a la tenna ¿Perdón? Hora de aprieto, entonces semilla ¿Qué es esto? Invocar a la... ¿Quién es la tenna? Ah, la que protegía al lobo, ¿no? Me uniré ti en combate hasta el fin de mis días Me encanta porque he ido cerrando casi todas las historias de todos los personajes, tío Qué grande, ¿no? Es una titán la tía He ido cerrando casi todos los personajes Estoy muy contento con eso Hola, quinina, linda Me cae muy poquito, sí Toma, una carguita más No es posible aumentar más la cantidad de PSPS que reponen los viales Tengo el vial a tope ya Y las recargas del vial ya están al máximo ¡Vamos! Lo he hecho todo, chaval Bueno, todo no, pero casi Vale, vamos allí No lo he hecho todo, pero casi Es que me encanta explorar y me habré dejado muchas cosas Muchas Y NPCs me faltan todavía un montón por terminar Y algunos que se me han muerto y cosas así ¿Cambiar algún vial almana? Nah, si no voy a utilizar eso Voy a utilizar la garra igual O sea, me gusta la espada esa Y si se me complica algún boss la voy a utilizar, pero En principio quiero ir full a garras La tortuga no tiene que duplicar las almas ¿Duplicar las almas? ¿A qué te refieres? Vale, ¿cómo subo así al árbol? Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Estatua de marica! Me acaban de activar una estatua de marica, ¿eh? Vale, hay algo brillando por allí, ¿eh? Un momento No hay nada en el árbol áureo Anda, mira Avatar putrefacto Mira, vamos a probar esto Quita bastante, ¿eh? Quita bastante, tío ¡Madre lo que pega esta arma, Dios! ¡Madre, y le hago a Stagger! ¡Hombre, a ver! Tengo la espada del dragón más poderoso del juego No sé Rota espinosa Cristal quebrada Rota espinosa Espérate, esta es otra Rota espinosa Hace que los ataques consecutivos sean más fuertes en una mezcla milagrosa ¡Hostias! Hace explotar el brebaje en una mezcla milagrosa Una lágrima de cristal defectuoso que no posee ninguna cualidad medicinal en absoluto Una lección que algunos aprendieron por las malas, dicen Después de todo, la fe puede ser una materia volátil Eh, tengo que probar las mezclas estas ¿Esto qué hace, tío? Puede mezclarse un vial Hace explotar el brebaje obtenido Hace explotar Estoy bastante roto, un poquito sí Estoy roto, sí Y eso que no llevo Escúchame No llevo los emblemas de... De ataques cargados ¿Cuál era el de ataques cargados? Creo que era este, ¿no? Era este, ¿no? Mejora las habilidades de los hechizos cargados Creo que era este ¿Había alguno otro que mejoraba ataques cargados? Rugidos y ataques de aliento Potencia de ataque de las habilidades O sea, esto hace que la habilidad haga más daño también, ¿no? Esto creo que hace que la habilidad haga más daño Duplica el alma Usa la espada a dos manos Y te vas a reír del juego en modo fácil Es verdad, puedo duplicar el alma todavía Quítate el de destreza Sí, eso quería ser Pero es que me sube a carga pesada, tío Me sube la carga pesada Tengo que subir un poco más el aguante Escúchame, pero ¿dónde dupl... ¡Ah! Ah ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, vale ¿Dónde duplico... Si me quito las flechas? Bueno, puedo quitarme esto, sí A ver Tus muertos pisados ¿Dónde me duplico eso, tío? El alma En este mausoleo no me ha dejado Vale, por aquí no hay nada Nos vamos Vale, vale, vale Sí, sí, sí Sé cuál dices, Arcasmo Sé cuál dices, sé cuál dices Estoy escuchando una pelota Estoy escuchando una pelota Pero no la veo Ah, y hay una roja Ah, vale Que son rojas todas ¿No? Este Mejora los ataques de carga Pero Pero los ataques de carga Son el R2, creo No es la habilidad ¡Tus muertos! Aún así tengo que quitarme este Este me lo tengo que quitar Y ponerme Golpes críticos Contra guardias Ataques de carga Contraataque Ataques a caballo En salto La habilidad de guardia No Alcance efectivo del arco Potencia de duración No Los hechizos consumen menos PC Pero se usan los PC máximos Encantamientos Hechizos Los objetos de los perfumes No sé qué Aumenta considerablemente Vale, este Aumenta la potencia De los ataques de habilidades Aumenta considerablemente La potencia de ataques de habilidades Vale No puedo equiparme los dos Pero este es mejor que el otro Claro ¿Pero qué me pongo, tío? El aplomo Potencia de ataque Con una carga de equipamiento menor Aumenta la potencia de ataque Al atacar de forma consecutiva Ese es muy bueno No sé si ponerme ese El de los ataques cargados Pero el de los ataques cargados Creo que es el R2 No, todos los mausoleos No los he usado Dos, Dante, creo De hecho podemos ir A por un mausoleo El ataque cargados es este Pero ese no lo uso yo mucho Aunque, bueno Me puede servir Aunque quizás me sirva más El de los ataques consecutivos Yo creo que me sirve más El de los ataques consecutivos Este, eh La potencia de ataque Al atacar de forma sucesiva Yo creo que me sirve más este, eh Mira, aquí tengo dos mausoleos No recuerdo si este lo usé O usé el de al lado Eh Vamos Vamos No, el, el Fue el de al lado Por lo visto fue el de al lado Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Vale, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escupe el aliento dorado Del señor dragón Placidusax Transforma el lanzador En un señor dragón Que escupe un aliento Dorado desde arriba Este encantamiento Se puede lanzar Mientras se salta Estos son los gemidos Al morir del señor dragón Que antaño Habitaba eternamente Más allá del tiempo Pero me pide 36 de fe Tío No puedo utilizarlo Son 36 de fe Nah Voy a mierda Loco Por esto el escudo Me lo podría cambiar Y ponerme otra cosa ¿No? Algo más bonito Tío Aunque me gusta Lo de la resistencia Pero es bastante feo Imbuido del poder Del rayo Carga pesada Vale El arma no te deja No, no te deja Ponerte dos armas Vale Pues nada gente Ordina Hay que hacerse Esta ciudad Vale Esto Este lugar No lo entendí Vale Aquí de repente Me mandaron A un mundo extraño Y empezaron a pegarme Unos bichos Invisibles Y no me enteré Es aquí creo Debo encender tres fuegos Sin detenerme Vale ¿Y dónde están? Ahí hay uno Vale Sin detenerme Moviéndome a tope Aquí hay luz ¿Es aquí? No Aquí hay uno Me atacan Me atacan Me persiguen ¿Eh? Vale Ya me están pegando No No La escalera Arre concha A tu hermana Aquí Vale El caparazón no hace nada El caparazón lo que hace Es aumentarme la regeneración De resistencia Vale Vale bien Hostia Hostias Hostias No Por querer dodgear Tío Por querer dodgear Mierda Me pegan muchísimo Tío Ah Por aquí Que sí Que ya sé dónde está Está allá arriba Lo que Me pego Me pego papá Vale Ya estaría ¿No? Ya ¿Y ahora qué? Ah Que se apagan Se apagan ¿No? Algo Buah Que puta pereza De sitio No Que puta pereza De sitio Ah no No se ha apagado ¿Puedo salir De la cárcel esta? Son cuatro ¿Qué me queda? Pues me queda Me queda esto Bueno Me queda esta ciudad La siguiente Y el final del juego Creo ¿Y el último? ¿Es ahí? No sé dónde está Tío No sé dónde está El que me queda Ni puta idea Ah Allí Está allí Como llego Hasta él Está ahí Arriba ¿Cómo subo tío? Aquí Vale Ya está Joder Qué horror de zona No me gusta No me gusta una polla Una polla No me gusta una mierda Aquí Se ha roto el sello Bien Qué pereza De sitio No me ha gustado nada Ordina Ciudad Litúrgica Vete a la mierda Asquerosa Un portalito Todo rico ¿No? Y esto me va a llevar Al norte Esto me lleva 100% Al norte ¿No? Árbol Hierático De Michela Y esta ya Es la última Zona Del juego Última zona Del juego Bitches Cállate 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 Qué huevos Me acabo de mandar ¿Eh? A ver ¿Qué tal Las garras? Es que las garras Hacen más daño Tío Las garras Hacen mucho más daño Pero lo otro Tiene más rango ¿Puedo saltar ahí o me mataré? Me mataré No Seguro Si por si Da bastante panic Esta zona Me da bastante Caguele Esta zona No 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 Sabía que iba a pasar Sabía que iba a pasar Eso No me gusta esta zona A ver Podría ignorarles Pero Supongo que llegará un momento Que tenga que matarles Porque se acumulen No Por ahí no es Me caigo Me caigo Uf Me caigo Mental Fitty O N No 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 y allí como se llega si me convierto en niebla como que me convierto en niebla hay una gracia ahí supongo que esto es para bajar por donde he venido eso es para atacar nada más no para moverte a ver, es por donde he venido si, no vale, si me he dejado un montón de cosas arriba pero te juro que me suda los cojones me suda de sudarme tremendamente que bonito, que escenario tan increíble que pasada de escenario me quito esto me quito esto ay, coña que haces, tonto talismán bueno grasa que cantidad de caminos buenas tardes caballeros ah, que les puedo atravesar dios que guapo, eh lo único que es complicado pegarles eh, aquí hay otra escalera hay algo, eh un bastardo leonino no me jodas que asco y me acabo de consumir la habilidad y otra escalera hay un monstruo aquí abajo mierda mejor no, mejor lo mismo que le duele bueno me ponte En corto alcance prefiero las garras Mucho más Cero dudas Piedra de forja de dragón Vale Me puedo invocar No, no puedo ¡Me cago en Dios! Casi me tiran ¿Eh? ¿No ha muerto? No sé dónde estoy yendo Una de las 12 ¿Eh? ¿Una de esas? No sé si es por aquí, la verdad Pero puede que Puede que sí ¿Qué es esa cosa, tío? Ah, que invoca bichos de cristal Muy bien Un abrazo, ¿eh? Que hay cositas Está bien Qué asco de zona, tío Cualquier paso en falso Menos mal que había una gracia arriba Menos mal que había una gracia arriba Eh, mira Estatua Vale Es que quiero coger lo que está donde las hormigas Ya más me he pesado, pero lo quiero Mariposa de no sé quién ¿Y mis almas? Ah Vale Tuma Vale, ¿dónde está el que te invocó a ti? Aquí Imbécil ¡Ay, Dios mío! Me acabo de calentar saltando ahí Estoy escuchando ¡Ay, Dios mío! Muere, coño Cofrecito Me dio un día en Viridian más dos Esto me da un montón de energía, ¿eh? ¡Uf! Esto me da un montón Dios Me da veintipico de resistencia Madre de Dios Vale, puedo saltar ahí, ¿no? Hay algo ahí dentro Vale, aquí hay mucha gente Paso completamente de vosotros Cuidado con derecha ¿Están saltando? ¿Están saltando? Cuidado con izquierda ¿Qué le pasa? Está como aterrado Ni te atrevas Vale, tiene pinta que es por aquí, ¿no? Hostia, cuánta peña Rango, 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 rango Joder Joder, joder, joder Está guapo, eh Está guapo, eh Dios bendito Ay, mierda Ay, Dios bendito Madre de Dios Lo que pegan No es ni normal Vale Vale, por aquí tiene que haber algo Brote sacramental No me quedan casi curaciones Vale Muere, 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 muere Vale ¿Y no hay nada más por aquí? Pero esta zona Ah, para el brote sacramental y ya, ¿no? Pues quedan más magos de esos Me lo van a explicar Mira Mira, ahí hay otro ¿Eso es un ascensor? Madre mía Madre Como se lo he explicado Como se lo acabo de explicar a este imbécil Atajo ¿Dónde conecta esto? Maravilloso Bueno, chicos Estamos llegando al final, eh Se viene por fin el final del Den Ring O sea A ver Sé que esto Aquí mismo no es el final Pero No debe de quedar mucho ya Un par de horas como mucho, ¿no? Una del héroe Nivel 4 Vámonos Eso es una zona de combate, creo Esto de aquí Esto de aquí es una zona de combate Fijo Jefe más adelante Sí Además hay una estatua Aquí vamos a pelear contra alguien ¿Miquela? Floreta ¿Otra vez tú? Vamos a probar nuestra nueva arma Madre mía Madre mía Madre mía Loretta Sentinela del árbol erático Logro desbloqueado Oz de guerra de Loretta Eh, bastante injusta esta muerte, eh Pero bien Bien, estoy contento Eh, el arma está muy cheta, eh Vale, era la otra, ¿no? El arma está muy cheta, tío ¿Dónde estaba el atajo? Era aquí, ¿verdad? A ver el arma que me ha dado Era una Oz Bueno, búscala Búscala Tío, de verdad Tendría que haber una pestaña Que sea objetos recientes Porque es que te tiras media hora Buscando lo que has cogido No sé ¿Cómo se llamaba? Ay Oz de Loreta Bueno Oz de Loreta, seguro Oz de guerra de Loreta Oz de guerra plateada Con intrincadas filigranas Que fue puñada por Loreta Guerrera del árbol erático Esta Loreta también estaba En la mansión de los Caria, ¿no? Originalmente otorgada por servir Como guardia personal A la realeza cariana La piedra refugiente azul del arma Ha sido sustituida por oro puro Sí Esta tía estaba en la mansión de los Caria Aquí Bueno Por ahí Aquí Aquí Patio observatorio lunar real Aquí estaba Loreta también Loreta Loreta era la esposa de Greyrat ¿En serio? ¿En serio? Igual debería subir un poco de mente, ¿no? También Oh, las torres Qué bonito, tío Esas torres que se ven en el mapa Esto, ¿no? Lo que por aquí parece que hay un camino A una torre Que quizás sea para la runa De algún personaje, ¿eh? De algún boss Madre mía Qué bonito, tío Qué bonito Qué diseño de escenario Es tan espectacular Me cago en mi putísima Santa madre ¿Ves? ¿Esta torre de aquí abajo? Ah, vale Si es por aquí Yo mirando Se puede llegar ¿Se puede llegar a esta torre? Buena, Heria Ah, hay un portal Hay un portal ahí Un cofre Vale, ahí hay algo, ¿eh? Vale, esto es mío Me lo he ganado Piedra de forja de dragón Vale Me encanta Me encanta que me han puesto Las rarezas en las Volutas de luz Cuando coges un ítem Cuando es un ítem muy pocho Es una voluta pequeña Un ítem normal Una voluta blanca Cuando es un ítem Bueno Épico Morado Y cuando es una voluta O sea, un objeto Tocho Legendario Es naranja, tío Me mola eso, tío Me mola bastante Prueba por detrás Entonces ¿Con qué? Con abajo Detrás y abajo ¿El fael tutor ¿De quién? ¿El fael tutor ¿De quién? Espérate un momento Ah, no hay nada Bobo Tutor Ah, tutor Del árbol Hierático El fael Hay un señor Ahí en la puerta ¿Eh? ¿Puedo invocar? No puedo Bueno, pues Como te pongas tonto Te lo explico Tonto Se va a poner tonto ¿No? ¡Dios! Por favor Haced clip De eso un momento Haced clip Por favor Hora de curar Ey Buena señora Buenas tardes ¿Puedo invitarme? ¿Puedo invitarme? Me ha hablado de Malenia Que son Son parientes ¿No? Ha dicho Gracias Mayeli La dignidad La sensación De la自分 Que permitió Resistir El call De la escala La esperanza Que abandona Para encontrar Redan La medida Hay algo Que tengo De la sensación De la dignidad La sensación De la自分 Vale Es que tienes Que devolverle Algo No sé Qué A Malenia ¿No? A ver Quiero probar Otra vez El ataque Dios 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 Santo Tío Qué Lo Eh Me ha soltado Espada del caballero Imputresible Y el casco Imputresible Worth it Qué Locura De ataque ¿No? Gracias May A ver Como Como te pongas Tonto Te lo explico Tonto Se va a poner Tonto ¿No? Dios Que guapo Sí Yo ya sabía Que este boss Es Malenia No te preocupes Yo ya sabía Que me iba a enfrentar A Malenia Aquí O sea Es la única Semidios Que falta Qué pasa Dallons Por cierto El omnisciente ¿Dónde está? No sé Subirme Mente No sé Me aguanto Miquela No pelea Miquela Mira ¿Puedo bajar Por ahí? Buenas tardes ¿Qué pasa Dallons? No sé si te he saludado Pero ¿Qué tal? Eh Un camino Pues nada Otra ciudad Let's go Otro camino Ahí Este juego No acaba nunca Tío No esperaba Par Un par De huevos Ah Se refiere a esto Vale Una dorada Ya Exacto Es que La quest De Ovnir Incluye La del Vial ¿Te acuerdas Que el mago Aquel Me dio un Vial Para dárselo A una Tipa Dale esto Que se lo Beba Tal Entonces Creo que Tienes que hacer Una cosa Y Podías hablar Con Ovnir Y le decías Oye Me han dado Esto Entonces Le dabas El vial A él Y creo Que Ovnir Como que Te recompensaba Por haber hecho Lo correcto Y no darle El veneno A la otra Pero vamos Nunca hice Eso Entonces Puede que haya perdido La quest De Ovnir Vamos No tengo ni idea Ay Mierda Escucho Una Bola Y está Allí Ah De De estos Vale ¿Qué pasa Perenne ¿Cómo estás? Este es lo del Wo de Miquela Y dijo algo Que era cierto Y que eso Cerraba toda Su investigación Se fue con Wo de Miquela Podría ser Si encontramos Una Una gracia Lo comprobamos Podría saltar Y desplazarme Hasta allí De todas formas Puedes mirarlo En la wiki Echarle un vistazo A la wiki Y este no se entera ¿No? Si no te enteras Ni por dónde te da el aire Crack Otro Bueno Escucha Que os están pagando Por defender esto Muertos Muertos Pero bueno Que me está matando Este tonto Me está matando El bobo este Ah Y este no se ha enterado Tampoco Pero bueno ¿Qué les pasa? Están ahí Atontados Anillos de luz Triples Vale Ahí hay una puerta Aquí se puede saltar Coño Un árbol Mierda Un árbol Pocho De esos Echarle un vistazo A la wiki Dante A ver Puedo saltar Ahí Pero también Puedo ir Por ahí ¿No? O quizá Puedo ir Por otro sitio También se puede Bajar por aquí Mira Había algo Ahí abajo Hombre ¿Quieres problemas? ¿Quieres problemas? Madre mía Madre mía Madre mía Caballero imputresible Finlay Finlay fue una de las pocas Subvivientes de la batalla De Eonia Y en un acto de heroísmo Inimaginable Llevo a la semidiosa Durmiente Malenia Hasta el árbol Hierático Sin ayuda de nadie Acabando con incontables Enemigos por el camino Joder Vaya pro ¿No? Ese ataque está impresionante Ya ves De putísimos Putos locos Vale Puedo ir por ahí Tengo muchas opciones Pero quiero ir por aquí abajo Hola Kwonky Cariño ¿Cómo estás? Mira Kwonky Pa' ti Te lo dedico Pa' ti Pa' ti ¡Eh! Me han reventado Está guapo ¿Eh? Coño ¡Bueno! No le he dado ¡Eh! Está Finley Me acaba de escupir sangre Por favor Respetame Respetame Vale Casi me matan Por tu culpa Kwonky ¡Olé! Evitando daño Con las animaciones Menudo trucazo ¿No? Venga Me he tomado una Ah Un elixir Sin querer Vale Por aquí Había un camino Aquí Aquí hay un señor Que a gusto ¿No? Echate el bocata Uf Que ganas de un bocata Lo que exploro Lo que exploro Chaval Lo que exploro Ah ¿Y ahí cómo se llega? Ahí arriba ¿Cómo se llega, tío? Cayendo, ¿no? Desde arriba No, aquí no se puede usar caballo Gente Otro árbol De esos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero bueno! Estás muerto, tú Este era el de arriba, ¿no? Vale, se me ocurre un camino Se me ocurre una idea, ¿eh? Tengo una idea Vale No Esta porquería de enemigo, no Por favor, por favor, dame un respiro Colega Pero, colega Pero, tío, ¿qué es este bicho? ¿Qué es este bicho? Pero Ay, el denrín, el denrín Ay, el denrín, el denrín Me cago en tu puta madre, el denrín Hora de combate a distancia Buenas tardes Adiós Por ahí no puedo ir Vale ¡Quita, coño! Vale, pero puedo Ir por aquí No se mueve el artilugio Ahí va Como me den esas cuchillas Bastante bien, ¿no? Que no puede invocarme Espérate ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Me perdí Ah, era más allá Ahí Aquí ¿Es aquí? No, esto no era ¿Dónde era, coño? Ah, era allá arriba Ah, mierda Ajá Hostia, qué enemigo Qué enemigo de mierda este Vale Vale Imbécil Imbécil O un par de huevos ¡Hostias! ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado a la otra torre, tío? ¿Cuál fue la torre esa en la que llegué? Ah, era allí Vale Me mareó el juego Vale No está el árbol, ¿eh? No está el árbol Bien Vale Espada del caballero de Miquela Ahí está Espada forjada por los sirvientes de Miquela Del árbol hierático Cuyo diseño imita el de las armas Empuñadas por los guerreros carianos Aunque en lugar de una piedra refugente Lleva incrustado un pedazo de ámbar del árbol Una soberbia a la parking fausta pieza Que hasta la fecha sigue carente de dueño Y aquí tenemos un camino Que lleva de vuelta para allá Vale Pero podemos obviar esto Buenas, Ricks Y podemos echarle un par de huevos Y hacer así ¡No! Uff ¡No! 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 Me he confiado Esta espada no es buena contra este tío Esta espada creo que no es buena contra él Tiene mucha vida Y tengo que hacerle Daño muy rápido Bueno, también la putrefacción roja Me ha fulminado La virgen O sea, me ha hecho polvo, tío Te lo explico, bobo ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Vale, igual debería dejar que avance o irle por la espalda ¿No? Vale ¿Habrá alguna gracia aquí? Molaría mucho que veas una gracia aquí Ah, estaba el sabio cristal ese, es verdad ¿Puedo invocarme? Es que no puedo invocarme aquí, tío Si pudiese invocarme A ver, ¿puedo también pasar de él? E ir directo a la puerta Hay como una puerta al fondo, ¿no? Y por ahí abajo parece que hay algo también Vale, ven, 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 ven Venga Vale Ahora me vuelvo a alejar Ven, 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 ven Así todo el rato, ¿eh? Mierda Mierda Mierda, la magia amarilla ¡Woohoo! 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 Eres muy malo, ¿no? He combatido ya contra tantos como tú Que... Si lo hago mal es por pura impaciencia ¿Ves? Impaciencia Si lo hago mal es por pura impaciencia Gramos, he peleado contra tantos de estos Bastón putrefacto Y mis almas, por cierto Las he perdido, ¿no? Aquí abajo tiene que haber algo ¡Eh! Una niebla Lo que exploro, chaval Lo que exploro ¡No! Vale, no me ha visto Lo que exploro 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 Son muy jodidos, ¿eh? Es que es muy jodido ese bicho Objeto más adelante, por lo tanto, sigilo, sigilo Marca ulcerada de marica Aumenta los atributos considerablemente Ah, de Radagon y de marica, hostias O sea que puedo ponerme también ese Qué fuerte, chaval Ah, mente, inteligencia, fe y arcano Ah, vale Hombre, no es malo, ¿eh? Porque aumenta el daño recibido bastante Dios, me baja el físico ¡Dios! Lo que me reduce eso No Que va, que va Me deja... Uf, me revienta como me ponga eso, ¿eh? Ya ves, para no hit, total No me ha visto No me ha visto No, 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 no No me ha visto No me ha visto No me han visto ¿Qué pasa, Kritkia? ¿Con qué escalan las garras? Con destreza y fuerza Sí, está en la niebla ¿Qué pasa, Kritkia? No me han visto, ¿eh? No me han visto ¿Te vas a quedar ahí de guardia? Bueno, ¿puedo dosgear algo? Colega, pero es que... Es que es el enemigo más chungo del juego, no lo entiendo Te prometo que no lo entiendo ¿No puedes huir de él? ¿Qué puto sin sentido, hermano? ¿Qué tal, Yurbe? No, 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 no No, no, no No, no, no Y estoy escuchando una bola Que no alcanzo a ver en ningún lado Si me tiro ahí me muero, ¿verdad? Bueno, pues puedo tirarme aquí Así que en ese camino va a haber más fantasmas de estos, ¿verdad? No, 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 no ¡Uf! ¡Ahí va! Tiene sentido, tío ¡Sube, coño! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Vale! ¡Imbécil! ¡Imbécil! Estoy escuchando la cosa revolotear esa Su puta madre ¡Vale! Por aquí no habrá nada, ¿verdad? Está allá arriba Ah, es un azulito de los de magia Bien, flanqueando Flanqueando, hemos cruzado, ¡por fin! Vale, eso no es una puerta ni nada por el estilo Soldados del árbol hierático ¡No te puedo creer! ¿Esto es una broma? ¡Una gracia! Bueno, creo que la he activado, ¿no? Oye, una fumada de zona esta, ¿eh? ¡Qué fumada de zona! ¡Venga, que os den por el culo! Y creo que me he dejado cosas fuera, ¿eh? Vamos a averiguarlo ¡Eh! Aquí hay una escalera Vale ¿Me he dejado algo aquí fuera? ¡Correcto! Y aquí también ¡Eh! ¡Ah, que le pegan al árbol ellos también! Ellos le pueden pegar al árbol con las ballestas Te he echado una mano, los cabrones Vale, he cogido todo lo que había Perfecto ¡Uuuh! La nueva espada la utilizo para el combo Y si quiero distancia Pero a Melee las garras son mucho mejor No voy a buscar las runas Le van a dar por el culo ¡Eh! ¡Momento! Espera tu momento Espera tu momento ¿Qué hay aquí? ¿Esto en qué parte? Vale Cajo el caballero del árbol hierático Vale 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 Estamos ya aquí Muro interior Porque hay manchas de sangre aquí Anda Bueno, esto se lo explico yo rápido, creo, ¿eh? A estos tres tontitos Creo que se lo explico yo rápido Vale Déjame salir Me he quedado pillado una esquina, tío Me he quedado pillado una esquina ¡Qué rabia! A estos tienes que romperles No, no, falta daño, no A estos tú Parece que no les haces daño Pero lo que tienes que hacer es romperles la armadura Y cuando les rompes la armadura Ya les haces bastante daño Va a ser Creo que tengo que pulearme uno a uno, ¿eh? Hacérmelos a todos así No puedo Voy a ponerme una de agarrojadiza Y puleo a uno Aunque no creo que vengan para acá, ¿no? Ah, sí que viene, sí que viene Sí que viene, bien Ven, 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 ven Ahí está Coño Bueno, vamos a ver Bueno, pues a ver cómo mato yo a los demás Vale Otro de lanza ¡Qué pesado, tío! ¿Cuál es esta arma? La mejor espada del juego Del dragón... ¿Cómo se llama el dragón ese? ¡Ay, tu puta madre! ¡Qué pesado eres! Hermano, eres más pesado que un cul... De verdad, un kilo de mierda, tío Ahora... ¿Cómo se llama el dragón? Bueno, el dragón que estaba en la ciudad del viento esa La ciudad en las nubes Venga, armadura rota Me ha costado, ¿eh? Espada de cristal pútrido Una mierda de arma me da Una basura La mejor arma de destreza Depende de lo que busques Una katana Unas dagas Un shotel de esos Depende de lo que te apetezca utilizar A mí porque me gustan las dagas Eh, perdón Las garras Y voy con garras Pero no son las mejores Ni mucho menos Una del héroe 5 Creo que Malenia Suelta una espada Que es muy tocha ¿Qué es esto? Ah, y un cabrón de estos ¡Qué asco me dan estos tíos! ¡Uf! Putrefacción roja aquí, ¿no? Putrefacción roja, tío No, se puede jugar con doble arma Por supuesto No, se puede jugar con doble arma, por supuesto Joder Que mierda de zona El dash Ah Vale, lo entiendo Así, ¿no? Ahí hay un camino Y posiblemente sea por ahí Pero vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Cuidado con enemigos Ah, vale Hasta luego ¡Coño, que no se ha muerto! Eres un hijo de perra Ah, pero si no hay nada aquí, ¿no? Solo maripositas Ah, sí Es para allá ¿Es para allá? Gente, ¿es para allá o es para allá? O sea, ¿es dentro del castillo O es para la charca? Hay un objeto legendario ahí, eh Hay que ir a por él Explora Bien visto Cuidado con engendro Tu puta madre Ajá Y Mierda Cómo voy a matar yo a este tío No, ¿a quién se le ocurre poner este bicho aquí? ¿A quién se le ocurre poner ese bicho ahí, tío? No, voy a pasar de él, paso de él, paso de él No voy a amargarme con ese pavo Y vuela cerca del sol Jeje Ay, me confundí Buah, se me da fatal No, se me da fatal esto, eh Prefiero avanzar así, la verdad Se me da fatal avanzar así, macho Oye, esta agüita no me quita la putrefacción, ¿o qué? Habría estado bien, ¿no? Uh, qué rico Bueno, está siendo muy poco épico el camino hacia el boss final Unas putas cloacas Jefe más grande, por tanto, hora de saltar ¿En serio? Ah, coño, por aquí Dice, cómo voy a saltar hacia allí y me mato ¿Por allí? Sí, ¿no? ¿Se puede subir hacia allí? Creo A ver Ojo Bueno ¿Cuántos caminos hay? ¿Podré saltar ahí? ¿Y subir por ahí? No, ¿verdad? Yo creo que ni de coña, vamos Me mato, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene ese hueco ahí? Si te vas a matar 300 muertes ¿Qué sentido tiene ese hueco, tío? O sea, te vas a ir al puto pozo si saltas ahí No entiendo O sea, te vas a ir al puto Va, supongo que es por aquí Y ahí puedo saltar al balcón, ¿no? Eh... ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué? ¿Qué? Oh, he fallado Oh, he fallado ¡Qué cojones, tío! ¡Ay, Dios bendito! ¿Cómo he llegado aquí? Un caracol Lirio de Miquela No sé si es por ahí Bueno, es muy bonito este jardín, ¿eh? Vale, no sé hacia dónde tengo que ir Me cago en la puta ¡Qué asco de enemigos! Bien Bien ¿Y el partido del Real Madrid? Sí Claro que sí, FIFU ¿Cuándo me he perdido yo un partido del Real Madrid? ¿Cuándo me he perdido yo un partido del Real Madrid, FIFU? ¡Qué pregunta de mierda! Por favor Vale Ahí hay uno muy grande, ¿eh? Lo peor es que no puedo pasar de ellos Porque me tiran Magias muy tochas Vale ¡Uf! Mucha peña, tío Mucha peña, tío Esta zona es muy jodida también ¿Qué está pasando con las zonas finales del juego? Son una fumada, ¿eh? Los enemigos te guanchotean Hay demasiados enemigos juntos Y encima me falta No sé qué me falta Algo me falta Está muy dura esta zona, ¿eh? Su putísima reconcha madre Mariposas nacientes Ahí, ¿cómo le... Ah, perfecto Ah, perfecto Perfecto, perfecto La verdad, muy bien ¿Cuánto me llevo llegar hasta aquí? ¿Cuánto me llevo llegar hasta aquí? 67 horas Eh, ahí hay una... Uh, aquí es el boss, ¿eh? Esto es el boss Esto es el putísimo boss Raíces del árbol Ah, que no lo es Maravilloso Estaba deseando no acabar todavía Otro ascensor ¿Dónde voy a ir? A las raíces del mundo Mira ¿Dónde estamos? ¿Hay alguna forma De coger todos los ítems Sin morir? Ah Bastante injusto Ese ataque Vale, yo quiero ver ¿Qué hay por aquí? Ahora te digo el nombre Espera Hostia, que es un... Es un tocho Capaz que me sale un boss Por aquí también Por aquí se viene boss Ya verás Una del héroe 5 Que soledad Que soledad ¿Dónde estoy, tío? Ah, que no hay nada aquí No hay nada en este lugar Es un jardín Sin más Vale Una zona descartada Me queda la de las sanguijuelas De abajo Por favor Por favor, respetadme Yo os estoy respetando a vosotros Respetadme No pido más Súper grande este sitio Mentira Mentira Hijo de puta Una escalera aquí Chupadme la polla No la he cogido Vale Vale, si me muero ahora Me da exactamente igual Coge Bien He cogido el ítem Tío Esfera de no sé qué Bien Lo tengo Quería coger los objetos Y largarme, eh Vale Espérate Las garras Las garras son Garras punzantes ligeras Las tengo más 25 Vigor 60 Mente 12 Aguante 33 Fuerza 29 Destreza 85 Y tengo el set De Maliketh El boss de Maliketh Que está guapísimo Y la espada Es la hoja rocosa Del rey dragón Que el rey dragón Está aquí El rey dragón Está aquí Señor dragón Placidusax Placidusax Es un boss secreto Vale, pues nada Se viene boss Por aquí Espera con derecha Tu puta madre Silencio Todo el mundo ¿Esa es marica? O Miquela ¿A quién me enfrento yo aquí? Miquela, ¿no? Me falta un brazo El brazo ¿No se lo arrancaba Errada? ¿O lo perdía peleando con él? Guau Que bonito este lugar Que bonito este lugar Esperando un ser querido Guau Que guapa Guau Guau My words I am Malenia Malenia Blade of Miquela La que me va a caer La que me va a caer He fallado He fallado Ah, que se cura pegándome Me esquiva las artes La perra Vale Vale, o sea No puedo acelerarte De la lanza De la espada No puedo Me lo esquiva, tío O sea, es muy lento Y el daño que le hago Me vas a chupar la polla, hombre Guau Y el daño que le hago Se lo cura pegándome Eres una zorra De mucho cuidado, ¿no? ¡Ah! Es que no me sé los combos, tío Bueno Eres malísima, ¿eh? Mentira, mentira Era broma Era broma Era broma ¡Uh! Loco Tirándole cuchillos No te acerques, por favor Voy a probar de nuevo con esto, ¿eh? Es que, ¿por qué no le doy, tío? Con esta arte ¡Uh! Vaya Vaya stagger Te he hecho Súbamela Bueno, eres malísima Bueno, eres malísima, ¿no? ¡No, no, 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 no! Pero de qué Pero que se ha petado hasta el juego Del combo que acaba de hacer Que se me ha petado hasta el juego ¿Has visto? ¿Cómo se esquiva eso? Escúchame Le he quitado el 60% de la vida Pero acaba de hacer un combo Que se me ha petado hasta el ordenador Ven aquí, ven aquí Voy yo Voy yo Uy, qué vulnerable eres A los ataques fuertes, ¿no? ¡Papá! 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 ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah, eres malísima! ¡Uhú! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero, pues... No entiendo No tiene sentido Me vais a perdonar Pero no tiene sentido ¿Cómo se esquiva eso? Rodando mis huevos Ruedame esta Bueno El dodge no ha funcionado No sé por qué Bueno Hija ¿Te puedo pegar? Yo también quiero jugar, ¿sabes? Bueno Bueno Entiendo Porque ya no le corto las animaciones, tío No 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 nada, me pillo bueno, que pasa no puedo pegarle ahora un solo golpe ¿tiene robo de vida? ya, ya me di cuenta me di cuenta en el primer combate porque ya no le puedo dar ni un solo golpe, coño voy a parar con esta arma, eh a dos manos, además funciona bien, eh es que te meto un doge que no vea uy, que he hecho colega es que, porque el parry no funciona a veces entiendo por qué a veces el parry no funciona toma que locura de boss, tío que sí que Malenia Blade of... que sí eres muy pesada está chunguita, eh la perra es muy difícil donar en los ataques por favor para, para Dios santo a ver, no puedes tener tantos ataques porque me quedo sin energía no puedes hacerme 47 combos, tío porque es que no me da la estamina para dogear y al acabar el combo me haces otro más no tiene sentido ese ataque está guapo, eh mira, me haces un combo de 5 ataques vale, pero me haces un combo de 17 golpes pues me quedo sin estamina ¿sabes? si mantienes la distancia no te atacas, ¿sabes? no, 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 no no entiendo no entiendo no, no entiendo ese ataque es imposible de esquivar ¿hacia dónde dogeo cuando hace eso, tío? ¿qué pasa, Scorpion? oye, no hay ninguna invocación por aquí ¿algún personaje? tengo que esquivar ese ataque como sea, eh uff, le acaba de pegar mil y se lo cura relájate, guarra uff, los ataques con delay son mi archienemigo, tío no eso haría que todo no puedo, no puedes o sea, me ha alejado bastante, pero no sé cómo esquivar ese ataque no tengo ni idea es one shot o sea, en cuanto hace eso es one shot a menos que se lo haga a una invocación si te lo hace a ti ¿cómo escapas? es que además abarca mucho espacio imbécil me va a curar toda la vida se vuelve se vuelve aquí voy a tener que invocar, eh no puedo hacerme este boss yo solo o tendré que hacerle si entráis para entenderle ¿qué pone aquí? visiones de ángel visiones de ángel se refiere a marica está arriba la marica si la marica está arriba mírala está ahí arriba ¿o no? es que vamos a ver si me pongo a melee para pegarle y me tengo que alejar rápido no me da la vida ya se ha curado ya se ha curado entera esta pava voy a tener que invocar sí o sí voy a echar un par de tries más pero voy a tener que invocar lucharle yo solo no puedo es imposible es un boss muy difícil Blade of Mikkala o dogeas perfecto o te mueres pero por favor ¿por qué no dogea a mi personaje? es que me está tilteando no 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 entiendo como se dogea esto tío de verdad que no lo sé ese ataque tiene que hacérselo a la copia si me lo hace a mí estoy fuera es que no sé dogearlo es que además la tía es muy débil a los golpes o sea le hago le hago la stuneo pegándole básicos normales pero en cuanto se pone a pegar se cura y si te hace el combo del sorieguetón estás fuera es one shot me gustaría esquivarlo aunque sea una vez cagada se cura entera tío joder bueno ya basta tío para me gustaría me gustaría me gustaría ¡No! ¡Sorigetón! ¿Qué cojones, tío? Ay, no sé cómo esquivar ese ataque Ay Antes le hice un stagger con el arte del arma, tío De la otra Escudo, no, escudo es de pussies Ella lleva escudo, ¿a que no? ¿A que ella no tiene escudo? Me cago en tu puta madre Es que, de verdad, los ataques con delay A ver, tiene que poderse matar uno para uno No hace falta invocar Quiero aprendérmelo, tío ¿Cómo coño la gente se va a hacer la no-hit de este juego? Si los bosses son una fumada de difíciles Que no he visto nada igual O sea, no he visto bosses más difíciles en ningún Souls, eh No me sé los combos No es difícil Supongo que no ¿Por qué doyeo tan lento después de otro parro? No, me quedé sin energía Para, 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 para No, soy higuetón Casi lo esquivo, eh Bueno, es verdad Espérate, vamos a quitarnos Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Coño, tengo que quitarme esto Supongo que es daño físico esta muchacha, ¿no? Daño físico Vida máxima estaría bien O resistencia 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 está bien, yo creo Y... Vida, resistencia y carga de equipamiento máximo Hemorragia no pega, ¿verdad? Potencia, potencia Potencia, 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 habilidades Aplomo No Reduce el daño y el impacto de los tiros No Golpes críticos Aumenta la defensa contra la vida No Vale, yo creo que así está bien, tío Yo creo que sí voy bien ¿Qué tal es I've a Night's Death? Lo subí a YouTube De hecho, lo publiqué hace poco Bueno, se publicó hace poco Igual debería ponerme una armadura más resistente también, ¿eh? Uy ¿Qué tal es I've a Night's Death? Respeta, guarra Por favor, levanta Mi personaje tiene una tendencia horrible a... A agacharse, loco No, soy I've a Night's Death Ah, no Que va, tío No entiendo ese ataque No lo entiendo Y creo que no lo voy a entender, ¿eh? Voy a invocar No, no entiendo ese ataque Tiene que haber alguna forma de dodgearlo O cancelárselo, pero... Si te hace ese ataque, estás muerto No entiendo Que no me da tiempo, Fredo A correr para otro lado Coño No me da tiempo O sea, la tía se levanta encima de mí Y entonces, ¿ahí qué haces? Si corres, te va a enganchar Y si intentas dodgear Te va a enganchar con los sucesivos combos Que no se puede No se puede huir de ese ataque Hay que desviarlo O cancelárselo de alguna manera No se puede huir de ese ataque Pero es que tienes que reaccionar en 0,2 segundos Cuando la tía se levanta Es que a veces no sabes Si va a ser un ataque o va a ser ese Entonces, no te da tiempo a reaccionar Y además la tía en el aire Dachea rápido hacia ti Entonces, da igual cuánto corras Te va a pillar Al menos es lo que pienso Yo creo que te va a pillar Hagas lo que hagas Entonces, tienes que desviárselo de alguna forma O cancelárselo ¿Cómo te he puesto, eh? ¿Veis? 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 ¿Lo veis? ¿Lo veis? Que no se puede huir de eso Al menos ya Lo he aguantado Pero no se puede huir No se puede huir de eso Vale Ah, guarra A menos siempre te da tregua ¿Sabes si aleja? Bueno Bueno Pero cuando decidas acercarse rápido Te la metes hasta el fondo No Sorry, get on Estoy muerto Buah, chaval Sorry, get on Es imposible O sea, supongo que si tengo la vida completa Le puedo tanqueárselo Pero si tengo la vida jodida Porque me ha hecho un combo antes Estoy fuera Es que me encantaría hacerlo sin invocar Pero Lo veo bastante Uy, casi te meto morragia No Toma morragia asquerosa No, sorry, get on ¿Cómo lo hemos aguantado? No lo sé ¿Puede mi personaje levantarse, por favor? Vale, gracias Un detalle por tu parte Levantarte No Bueno, tengo la Tengo el escudo Tengo el escudo Dios Se ha curado un huevo de vida Se ha curado toda la puta vida Calma, calma, calma Vale, recupera Recupera energía Vale 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 Creo que se ha recuperado Toda la barra Casi, eh De vida No le he pegado La tenía ahí Es el Es el try Que más Más he aguantado Es el mejor try Que he hecho Hasta ahora Es mi mejor try Vale 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 Ahí me da una siempre No pasa nada Hacia adelante Ah, he fallado Ah, he fallado Ah, no puedo fallar Esas oportunidades Bueno Bueno, es mi mejor try Bueno, es mi mejor try Uf, como te voy a hacer Como te he puesto Ah, como te he puesto Si no se curase Estarías muerta Desde hace media hora Parece que el soriequetón Te lo hace una sola vez ¿No? Me lo hice una sola vez Casi, tío Casi, eh Casi me lo hago Sin potis Después de media hora De pelea Qué buen boss Qué buen boss Voy a probar Con alguna Podemos probar Con Rayo ¿Qué le puede afectar A esta tía? Congelante Podemos probar Con una magia No Nada, muy mal Tiene congelación Creo, eh Sorry, que tonto Mierda No sé si la congelación Ha hecho algo Voy a volver a probar Con congelación A ver Tampoco sé Que hace exactamente La congelación Joder Joder Joder, chaval ¿Pero por qué no funciona El parry? Toma Congelación Toma Heridas graves No Mierda Mierda, tío Farigatón Ni puta idea Cómo esquivar esto Si consigo aguantarle El sorieguetón Igual la puedo matar Pero es que Casi siempre me mata Con este ataque La congelación Le afecta, eh Bastante A ver A ver, lo esquivé Porque hice Imagino que hice Frame perfect Al dodgear No, hombre, no La congelación Tengo que ponérmela Aquí dentro Bueno Cómo te he puesto, ¿no? Cómo te he puesto No, sorieguetón No Por un momento Por un momento Soñé Que se lo esquivaba todo No, no se puede esquivar Corriendo No Habéis visto que No O sea Me he alejado muchísimo Y le he esquivado Como tres arremetidas Pero las últimas dos Me las he comido O sea O sea O igual esquivas Las primeras Y las otras Las dogeas O te comes una polla Tío Bueno, imbécil No, sorieguetón otra vez ¡No! Esquivadísimo, ¿no? Me vas a chupar la polla No, 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 no Perdona, eh Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona Relájate No No, otra vez Vale, yo pensé que lo haría una sola vez Pero te lo hace todas las veces Que le sale del nabo, tío Se le podrá cancelar pegándole o algo Igual le pego y se lo cancelo Pero es que... I am Mikla Pesadere, tío Pesadere, tío Juega tú sola Anda Estoy seguro de que si invoco Me la hago súper fácil O sea, con una invocación Me hago el boss Absolutamente fácil Pero... Lograste bajar la barra de vida Jindo, ¿eres muy gracioso tú o qué? He dodgeado, tío He dodgeado Que falso es este juego No 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 tiene sentido este ataque No tiene sentido este ataque, tío Es que no tiene sentido No se puede dodgear de ninguna manera Estoy por buscar alguna guía Que no es cuestión de dodgear hacia ningún lado Libra, ¿no ves que el personaje te sigue? Y hace 5 arremetidas O sea, si dodgeas hacia adelante, te va a seguir hacia adelante Si dodgeas hacia la izquierda ¡Eh! Se ha crashado el juego Se me acaba de crashar el juego Se ha crashado el juego, tío Sí, se ha crashado Se ha cerrado Tipo al buscar alguna guía De cómo ¿Cómo se llama? Miquela, ¿no? Malenia Malenia Blade of Miquela Optional Boss Fight Ah, que ni siquiera es Ah, bueno Bueno, bueno, bueno La guía que estoy viendo se lo hace con invocación Como... El tío acaba de invocar a la mímica Ay, con la mímica cualquiera, tío Con la mímica cualquiera se lo hace Mira, si invoco la mímica me lo hago Seguro Bueno, a ver si me hace el Soria que me toca a mí En lugar de la mímica me mata Da igual Ay, diopetito Vaya voz Vaya voz, ¿eh? ¿Pero por qué no funciona el puto Dodge? Soniguetón, me morí No tiene sentido ¡Coño! ¡Que me dejéis de decir lo que tengo que hacer! Por favor ¡Joder! Gracias Uf, ahí con la escarcha la reviento Soria que todo ¡No! ¡Uh! Ese ataque no lo había visto Déjame alejarme un poco Hasta mañana Asállate Descansa Si le esquivo al Soria que ton Está muerta Me estás jodiendo, ¿eh? Malenia Es que no sé, Dio Es muy complicado Es muy complicado ese ataque, tío Ay, Dios Vale Vale ¡Ah! ¡Ah! Ha quedado Yard perfecta ahí en esa fase Yard perfecta ahí en esa fase Ah, fallado No He fallado, tío, ahí No Fuera, 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 fuera Calma Segunda fase, ¿no? Era demasiado fácil para ser segunda fase Para ser única fase Le he dicho que no Pues, tipo Estoy por invocar en esta segunda fase Buah, qué bonito Qué maravilla Buah, qué bonito Pudrete tú, hija de puta Me lo esperaba, me lo esperaba ¿Sabes lo que te digo? Te voy a invocar Súbame la polla ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Te voy a invocar en esta segunda fase Ah, que también hace este ataque aquí ¿También hace ese ataque en la segunda fase? Nah, olvídate Olvídate Ni de coña me hago a este boss Ni de coña me hago a este boss Es imposible ¿Cómo te haces a este boss? No tiene sentido Soy nivel 145 Vale No tiene sentido Hu... no, este boss es imposible este boss es imposible, no lo entiendo yo no mate, como voy a probar con esta arma seguramente será mago putos magos cobardes de este juego joder what? no 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 el camehameha este no no entiendo, tío no me gusta esta arma, me gustan mis garras, la verdad es que en la segunda fase también me hace el ataque ese mira, si en la segunda fase no me hiciese ese ataque igual dodgeando y tal te lo haces, pero por favor, tía no puede ser, no puedes hacerme eso no puedes no permitirme rolear no, no, si no nada puedo probar Puedo probar una cosa Nada, estaba pensando Probarme un escudo grande Y cuando haga el ataque del sorieguetón Alzar el escudo, ¿sabes? Pero sería cambiar rápido No creo que me dé tiempo No creo que me dé tiempo No, te creo Ah, tío Creo que si le hago Doge Doge perfect A la primera embestida del sorieguetón Igual le puedo odiar las demás Voy a probar con la escarcha otra vez Joder, me ha dado, ¿en serio? No, tío No, tío Es imposible Le he hecho doge al ataque O sea, le he roleado la primera embestida Pero ya Me ha fulminado espadazos Joder No, tío 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 No puede ser ¿Cómo se esquiva esto? Voy a mirarme algún vídeo, tío A ver si encuentro la manera de dodgear eso Tiene que haber alguna manera de esquivar ese ataque No me toques la polla normal Con el escudito El escudito El escudito El puto escudito Pues tendré que ponerme uno, tío Escudo córnea de crisol Estabilidad 58 Estabilidad 65 Pero que estoy buscando Estabilidad, ¿no? Carga pesada, tío ¿Qué es lo que debo buscar? Estabilidad Este es de 67, pero Ah, no puedo Me pide mucha fuerza este Vale, pero este sí puedo, ¿no? Joder, apenas puede levantarlo, tío Hombre, va a quitarnos esto Este tiene más estabilidad, creo, ¿eh? Un puntito más de estabilidad Este es más grande A ver si con este escudo A ver si me da tiempo a cambiarme el escudo Que esa es otra Vale Joder Bueno, bueno, ¿qué está pasando? Que ya no le doy ni un ataque Para adaptarse a morir, ¿no? No me ha funcionado el rol ahí No sé por qué Por favor, hazme el ataque Quiero que me haga el ataque Quiero que me haga el ataque simplemente Para probar Si me va bien esto No, no me ha roto la defensa rapidísimo Me ha roto la defensa instantáneo Así que no me queda claro Qué tengo que hacer No tengo esta mina, tío No Es que Tampoco reconozco bien cuando me va a hacer el ataque Porque tiene dos ataques iguales ¿Sabes? Hay un ataque que se levanta Y se lanza por ti Y luego está el que se levanta y te hace el soriguetón Entonces no sé reconocerlo Nada, se han calentado con este boss Se han calentado los más grandes Este boss lo va a matar Tu puta madre Y tu abuela, ¿sabes? Y algún que otro freaky de internet Pero vamos Siempre hay un espadazo en ese combo que te da Buah, no me ha dado esta vez ni uno No me ha dado ni uno Ah, pero este sí, ¿no? Bueno, déjame alejarme un poquito Por favor Buah, me ha dado eso Tío, es rollo Tío, es rollo He rollo He roleado Le he dado el rol Fíjate, si te das cuenta Cada vez que te pega Recupera vida No me digas, Arco No me he dado cuenta Llevo una hora en este boss Bueno, no me he dado cuenta No, 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 no puede ser ¿Cómo puedo esquivar el otro ataque y comerme este? Soy un trozo de basura, tío Soy un trozo de basura, tío Otra vez igual No sé si ponerme una armadura más pesada, eh Y así evito más daño Una de 18 La de Radan, tío Carga media Voy todo guapo, eh Voy todo guapo, eh Voy que flipas de guapo Vamos a invocar desde un principio, sí Vamos a probar A las malas invoco a algún jugador Y que me ayuden, tío Porque me estoy volviendo loco, eh Con esta hija de puta Venga, hombre Eso nunca me da Pero, tío Que nunca me da ¿Cómo me da ahora? Bueno, bueno, bueno ¡Qué paliza! Esa es mi niña No ¡Me cago en tu puta madre! Bueno Bueno, la paliza que la acabamos de meter ¿Viste WhatsApp? No, no he visto WhatsApp Lo siento ¡Ah, que no puedo entrar ahí! No, no, no El escudo, el escudo El escudo, Herrier ¡Me cago en mi puta madre! No me di cuenta Que estaba haciendo ese ataque, tío No me di cuenta Que iba a hacer ese ataque No me di nada de cuenta, eh Mira, voy a pelearle con una sola garra Vale, voy a intentar pelear con una sola garra Porque es que si tengo que cambiar Para cambiar Tengo que pulsar aquí Y luego aquí ¿Sabes? Entonces, me cuesta un huevo, tío Voy a pelear con una garra Y así me tengo que cambiar Solo levantar el escudo Y ya Eres una hija de la gran puta ¡Uta! Toma Por favor, déjame alejarme Deja de pegarme ¿Por qué me ha dado? No sé por qué me ha dado, ¿eh? No le bajo la vida, tío No le bajo la vida No le puto baja la vida Nah, no puedo ir a una garra Porque si no, no le baja la vida nunca, tío Qué puto estrés, de verdad Qué puto estrés de combate Por favor No veo, no veo, no veo Es que no le baja la vida, hermano Quieres morir No Vale, uff Hemos faseado en el sorieguetón Ah, muy bien Muy bien Muy doceable eso, ¿eh? Bastante doceable Sorry, que tenga ella, eso es Ah, no No me dio tiempo No me dio tiempo Ya, si nos pegan los dos se cura el doble Pero es la mía Antes le bajé bastante rápido entre los dos Porque le hicimos Un 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 stunlock Que no pudo ni moverse Y la faseé bastante rápido Pero Qué puta locura de vos, ¿eh? No puedo ir a una garra No le bajo la vida Ay, no he invocado Mierda Bueno Tío, hay un ataque que siempre te da En ese combo hay un espadazo que siempre te da Hagas lo que hagas ¿Qué pasa? Que no docea Ahora ¿Ves? Siempre hay uno que te da Siempre No No Siempre hay uno que te da Siempre hay uno que te da Joder Siempre hay uno que te da Le puedo bajar la vida Espera, por favor Nunca me da ese ataque, tío Tío, hay uno que te da Tío, hay uno que te da On bird Siempre hay uno que te da Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Coge el agro tú, coño. Coge el agro tú, coge el agro tú, coge el agro tú, coge el agro tú. No. Se cura demasiado, tío. Que se cura una barbaridad. Se cura mucho, tío. No para de curarse. Es que se cura dos vidas enteras. Se ha curado la barra, la barra, creo que su barra de vida se la ha curado entera, poco a poco. Entera se la ha curado. Se cura conmigo y se cura con mi clon también. Pero es que el clon es lo mejor que tengo para el agro, tío. Estuve cerca, eh. Ahí estuve cerca. Ha sido un buen try. No puede ser, no puede ser. Ahí, mátame, mátame. Me da igual. Ah. Bueno. Por favor, no te cures tanto, tío. Es que es injustísimo la curación. No te cures tanto. Esta mina, esta mina, esta mina, esta mina. Vale. No te cures tanto. Calma, 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 calma. Calma, calma. I am a lady. Por apurar Es el boss más difícil del juego Es el boss más difícil de toda la saga Souls Por lo que estoy viendo En Dark Souls 1 no hay un boss tan difícil como este Y en Dark Souls 3 tampoco El boss más difícil de Dark Souls 1 Que es Manus Y en el del Dark Souls 3 Gael Y no se le acercan a este boss La mayor dificultad de este boss es la curación Que se cure tanto Es la gran dificultad En mi opinión Para Coño, 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 déjame rolear No, 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 no No, 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 no... Gracias por ver el video. 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 No puedo ganar. 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 No empieces con ese ataque. No puedo ganar. 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 no se ni como he doyado eso por favor sal de ahí anda full encerrada la cabrona mierda me pitan los cascos tío no Va casi muerta Bueno, ¿cuándo te has vuelto tan agresiva? Buena conviada ¡No te creo! Eso no tenía que ocurrir Me ha costado muchísimo fasearla Muchísimo No es fácil esquivar el agarre ¡No te creo! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! Me da, en serio Todas las potis a la mierda, tío Tengo que fasearla rápido Es que no se me puede atragantar tanto en esta fase No se me puede atragantar tanto en esta fase, tío Si estoy aquí media hora Las pociones vuelan No, no se me puede atragantar tanto en esta fase, tío, 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 t Que sí, Micaela, que sí, que eres muy buena, que eres muy buena, que sí, Micaela, que sí. Ay, tío, la primera fase la tengo controlada. Ay, que estoy con una garra solo. Mierda. Joder, los cascos. Oh, me ha dado eso. Para. Para. No puedo hacer parry. Voy a doble garra. Es que no se me puede atragantar la primera fase tanto, no puedo. Buah, con una garra voy. Otra vez con una garra, pero ¿por qué no cambia el arma? Ahora. Ay, Dios. Estoy muy frustrado y muy cansado, eh. Igual lo dejo por mañana. No, estoy muy frustrado y muy cansado, tío. Y así no me lo voy a hacer nunca. A ver, puedo invocar a algún jugador, pero no sé si algún jugador sepa hacer este boss bien. Se cura demasiado, se cura demasiado. No voy a continuar la historia, quiero hacerme este boss, coño. Voy a ir. I'm going to doble. No. No voy a hacer. No. 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 ¿Pero por qué eres tan agresiva ahora? Nunca atacas tanto. No para de curarse, tío. ¿Cómo no te cures tanto? ¡Estamina! 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 Vale. ¡Polega, deja de atacar! ¿Invoco de inicio? ¿Qué es invoco de inicio? Se va a curar muchísimo. ¡Mucho! ¿Por qué estoy con una garra otra vez? ¡Ay, Dios bendito! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Ay, Dios bendito! ¡Ay, Dios bendito! Vale. Sí, va. Es un try más. Y si no le puedo, paro un momentito. Como algo que no he comido nada. Me hago un colacao. Bueno. Eso no tiene que haberme dado. No, me equivoqué. Creí que era el otro ataque. El que se lanza por ti. No el tocho. Lo que me está desquiciando el pupupú de los cascos, eh. Entonces, tengo los cascos nuevos. Tengo los cascos nuevos. A ver si me funcionan, tío. A ver si funcionan los cascos nuevos. Buah, se escuchan de puto 10, eh. Bueno. Bueno, ya basta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Se pueden configurar o...? Tío, ya basta, ¿no? Los cascos de los chinos, no. Son Tempest. Grande, gitaneiro, por esa raid. No entiendo qué pasa. A ver si quito de los otros. Igual es por los otros. Vale, creo que ya. Joder, ¿cómo se escucha? Madre de Dios. Joder, ¿cómo se escuchan estos cascos? La puta que parió. ¡No! ¡Uf! No tengo, no tengo esta mina. Vale, recupero esta mina. ¿No se escucha el juego? A ver, un momento, un momento, un momento. Un momento. Un segundo, eh. Que sí, que no se escucha, que sí. Un momento. Un momento. Un momento. ¡Joder! Ahora sí. Ahora sí. Debería escucharse, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¿Cuántas horas llevo en este boss? ¿Dos horas ya? Creo que llevo ya diez horas, dos horas ya ¿Va a cambiar el look? ¡Vamos! 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 ¡Puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! No me he cubierto ¡Suscríbete! ¡Joder! No puedo estar tanto tiempo en esta fase ¡Suscríbete! ¡No! ¡Una mano! ¡Una mano! Estoy con una puta mano otra vez Ahora, invocar Pierdo más vida Cagada, tío Cagada, tío Cagada, tío Caje el agro, coge el agro tú No me quedan potis No me quedan potis, tío No puedo llegar a la segunda fase con tres potis No puedo Es que si se me atraganta tanto la primera fase Me quedé sin eso Putrefacción roja no creo que le afecte, ¿verdad? Magia, fuego Tampoco Procuraré con hemorragia, no me queda nada más Si llego a segunda fase con diez potis Tengo más probabilidades de pasármelo Pero es que si llego con dos Buah, la inseguridad ahí Y después No puedo llegar a la otra fase con demander kiş No puedo llegar a la segunda fase con energía No No Bueno, eso te ha dolido, eh Coño No, hombre, no No me lo devuelvas No me lo devuelvas Ah, he fallado No, no, no No, no, no Joder, quieres pasear, hija No, 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 no No puede ser, tío Ay, tío, me ha matado muy rápido No puedo crearme nada, ¿verdad? No puedo crear nada Bueno, tengo resina de raíz Nada, me ha empezado muy torcido esto Si empieza tan torcido Prefiero reiniciarlo Quiero comer algo, pero es que estoy tan ofuscado con esto que... Quiero probar una cosa Carga pesada Vale Vale Quiero probar una cosa, ¿vale? Una cosa en segunda fase ¿Qué es lo que para hacer? No, no, no No, no, no No, no No me hagas nada No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! Este no es ni el final, ni el final alternativo, ni el final malo. Esto es un boss opcional. Esto es un boss opcional, ¿qué te parece? No es ni siquiera el boss final. Seguramente que el boss final me lo fundo con tres tries. Pero un puto boss opcional es inmortal, tío. Es una pasada, ¿eh? He fallado. Vale, worth, 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 worth. Fatal, fatal, me cago en mi puta madre. ¡Suscríbete al canal! Para. Para. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te creo Vale No me... Cinco botis Fatal Wow 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 ¡Suscríbete al canal! No, a mí no. Vale, no ha sido un mal try, ¿eh? No ha sido un mal try. Es que hay que aprovechar cuando está quieta. Que sale de la flor a hacerle daño, pero... Puedo probar a tirarle cosas, ¿sabes? Kukris de hemorragia. Yo creo que si le tiro Kukris de hemorragia... Voy a probar eso. O sea, cuando está saliendo del loto, igual le meto Kukris de hemorragia. Pa, 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 pa. Esa puede ser buena, ¿eh? Hay que aprovechar esa ventana de daño, tío. Me ha pillado sin estamina. Oh, qué pena. Me ha pillado sin estamina. ¡No! 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 Vale, calma Que bien Que bien Joder, no puedo fasearla No puedo fasearla, tío Me estoy agobiando Vale Ahora Ufff Brutal lo que le acabo de hacer, eh Con los Kukris ¿Qué es este ataque, coño? No 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 este ataque no este ataque no este ataque no este ataque no que injusto hermano este ataque no es inmatable ay tío no entiendo como matarla te lo prometo no lo entiendo no puedo creer más cucris no no se pueden creer más cucris me cae en 19 joder coño joder fallado no 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 Para. Para. ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento. Vamos. ¡Coño! Mano de Malenia más 10. Hace... ¡Joder! ¡Hace infinitamente más daño que esto! Y encima, 50 de hemorragia. Las garras meten 60 de hemorragia. Pero esto mete 50 Y hace 286 Más 366 Vale, eh Hay que probarla, ¿no? ¿Dónde la pruebo, tío? Aquí mismo Imagina el más 20 No, no, no Esta arma no puede subir más de más días Estas armas no suben más de más días Con los gigantes, con los gigantes ¿Las garras pochas de qué? Me han carrileado hasta aquí, han matado a Malenia, las garras Después de ganarle al boss, después de haber muerto más de 50 veces A ver cuánto pega esto Bueno A ver, ataque fuerte Mil Es mucho más lenta que la agarra Se ha rendido Me la suda Bueno El arte es espectacular, eh El arte del arma es espectacular ¿Seguro que quieres meterte conmigo? ¿Tú sabes que acabo de matar? Ahí va ¡Oy! Hijo de puta Vale Acabo de matar a una diosa Pero bueno Me mata un gilipollas Con una ballestita De juguete Ahí me da igual las almas Me piro Vale, ya está ¿No? Boss final Bueno, boss final No sé si es el boss final Pero vamos a verlo Leindel A Gael A Gael, ¿no? Tirasol dola marchita Bonita metáfora ¿No? ¿Por dónde es, gente? Buenas, flacos ¿Qué pasa, tío? ¿Es por aquí? Venirse arriba ¿Esto qué es? Ah, la kill, ¿no? Ah, no Coño, creí que era la kill de Malenia ¿Es por aquí? Bueno, ¿por dónde mierdas es? Para allá, supongo Os lo juro Que pensaba Que no iba a matar a Malenia De verdad Pensaba que Pensaba que no la mataría Y dije Bueno, la mataré mañana Porque hoy no puedo más Pero sí Sí pude más Los cucris Los putos cucris Grandes, coño ¿Es por aquí? Tiene pinta de por aquí, ¿no? Puedes verte el directo resubido Flacron Pero ¿dónde tengo que ir? Vale Me huele que es por aquí, ¿eh? O por ahí vengo Vengo ¿Vengo de aquí? ¿Eh? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Me hay un día Embarcarme, sí Aumenta enormemente La vía máxima Por aquí no es, ¿no? Subsuelo de los marginados Aquí no es Gente ¿Por dónde es? Por favor Que alguien me diga Alguien sabe el camino Que alguien me diga El camino Por favor A ver, por allá ¿Dónde maté a Morgoth? Pero Debo entrar en el castillo A ver Supongo que es por aquí, ¿no? He dado muchas vueltas Vale Tiene pinta que es por aquí, ¿no? Oye, como me gusta hacerlo difícil ¿Por allí? ¿Por aquí? Estoy todo guapo, ¿eh? Vale Tiene pinta que es por aquí ¿Quién es ese? ¿Un boss? ¡Ah! ¡El cole! ¿Qué dices? Bueno ¡Eh! ¡Ese ataque no es tuyo! ¡Eres un mierdas! Cetro del omnisciente ¡Qué guapo, ¿no? ¡Ese ataque no es tuyo, ¿no? ¿Y quién lo ha hecho? Lo has hecho tú Lo he hecho yo Bueno Hombre, a ver Después de matar Al boss más difícil De toda la saga Souls Yo creo que esta gente Pues Me sude un poco la polla ¿No? Mindum dice mierda Vaya bestialidad de combo La acabo de hacer ¿Puedes hacer clip de eso, por favor? Nada, por aquí no es Por ahí no es Huevón Ya, ya sé que es por aquí Pero ¡Eh! Me voy a enfrentar a Godwin ¿Verdad? Otra vez Vale Godric O como se llame A ver Quiero ver eso otra vez Un momento, chicos Eh, ese ataque no es tuyo Ah, vale Lo de ataque no es tuyo Eh, lo dije yo Vale, vale Yo entendí lo que querías decir Eh, ese ataque no es tuyo La polla La polla, tío Eh, ¿y esto de aquí? Curación del árbol Aureo Falta una parte de Eres un mierdas Es verdad ¿Por qué recortáis lo mejor? Alcoba de la reina Recortáis lo mejor, tío Uff, se viene, ¿no? Uff, se viene, gente Se viene, eh Se viene de venirse Se viene de venirse Muy vasto Voy a ponerme Me pongo magia No sé quién es este boss, pero Silencio de todo el mundo Qué guapo es Este tío sale en los En las imágenes promocionales del juego, ¿no? El dragón blanco El león blanco, perdón Long and hard didst thou fight Tarnished warrior Spurned by the grace of gold Be assured The Elden Ring Resteth close at hand Alas, I am returned Dios To be granted audience once more Qué guapo Qué guapo Perdón Upon my name As Godfrey The first Elden Lord Tin, 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 tin Tin, 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 tin Bueno Me hace cosquillas, ¿no? ¡Ah, mierda! ¡Mierda! Vale, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo Tengo que hacerle El especial, tío Tengo que hacerle el especial Si luego el especial, yo creo que lo doblo por la mitad Esta primera fase es lento Tendrá dos fases o tres, este hijo de puta ¡The Eldenlord! Epicardo, ¿no? Vamos Tengo que picar ¡Ay, que no puedo, que no puedo buffarme el arma! ¿Por qué? ¡Epa! Bueno A ver, un momento, un momento Estoy aprendiendo, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder, tío! No me estoy aprendiendo los timings, ¿eh? Vale ¡Godwin! ¡Ay! Ah, no, que es Godfrey ¡Loco! No hallo No hallo momento de hacerle Ningún puto ataque No me deja atacarle ¡Qué guapo ese ataque! ¡Qué guapo ese ataque! ¿Qué acaba de hacer? Vale ¡Dios puto! ¡Pero loco! ¡Loco! ¡Me quieres dejar atacar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡No! ¡Tío! Es que no te deja atacar El cabronazo, ¿eh? La mímica no te deja Seguro que sí Pero no quiero utilizarla aún Pruebo las garras A ver qué tal las garras O sigo con la... No, es que quiero hacerle el arte A ver cuánto le quito, tío No No, no le he dado ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Coño! Nada El arte no funciona Contra él Siento que el arte Contra él ¡No! ¡Oh, oh, oh! Toma, hijoputa ¡No! ¡Vamos! ¡Que guapo el león, tío! ¡Ah, que más! ¡Sí, la maté! Hostia, pero es que ahora me ha miedo invocar Porque me quedo muy vulnerable y no me sé los ataques de este tío Ah, eso era ser amable Bueno Tengo un poco de miedo, eh Ahora me lucho como horror lukes ¡Horror lukes! ¡Warrior! Hostia, este tío va a melea ¡No! 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 A ver, jorror lukes ¡Cálmate! Pero, colega, déjame curarme, ¿sabes? Tengo que invocar en la primera fase Si quiero invocar, tiene que ser en la primera En esta es imposible No te da tiempo Pero, ¿cómo le pego yo en esa fase? El tío no para de atacar Y las áreas son muy grandes ¿Cuándo me curo? Voy a invocar ¡Full pussy! Probemos Ope, tío Es que es muy grande esa área Bueno Pensadito eres, loco ¿No he paseado todavía? No ¡Oh! ¡Colega! ¡Hostia! ¡Me mató! Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ha sido muy anticlimático este final, ¿no? Ha sido terriblemente anticlimático Mis garritas Me ha resultado... La invocación lo ha hecho solo, tío Sí, me ha sabido poco por la invocación La espada no está más OP Me gustan más las garras, tío O sea, la espada está bastante OP Es la mejor katana del juego, me parece Hostia, que viene más Invocación Viene más, viene más, viene más, gente O sea, la katana está guapa Es la mejor katana del juego Y el arte es espectacular El arte de ataque es espectacular Pero es mucho más lenta Las garras son más rápidas Mete más hemorragia Hace más daño No sé ¿Qué es eso? Esa es marica Melina Ah, no El Elden Ring Qué guapo Marica La reina marica Wow La reina marica Wow Radagon Ah, no es marica Radagon de la Orden Dorada Pero no funciona, tía Dios 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 Muy grande el área, ¿no? Compañero ¡Eh! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Qué guapo! ¡Se ataque! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Se ataque! Radagón Escúchame, pero... Pensaba que era marica Es verdad, ¿quién coño es Radagón? Lo hemos escuchado alguna vez, pero ¿quién es este tío? Cuando Godfrey, primer señor del círculo Fue despojado de su gracia y se transformó en un sin luz Abandonó las tierras intermedias en compañía de los suyos Cuando la larga marcha de los sin luz tocó a su fin Godfrey renunció a la corona para ser de nuevo un simple guerrero Guadalux No es el que mataste en el desierto Radagón No, ese es Radan O... ¿Cómo se llamaba? No, el azote de las estrellas es Radan Radan, el azote de las estrellas No, el azote de las estrellas ECGORIAS No, el azote de las estrellas es el segundo No, el azote de las estrellas No, el azote de las estrellas Joder, es que es muy lento ese ataque Es demasiado lento Me pone nervioso A ver, si invoco Va a ser anticlimático Porque la mímica se lo va a solear Este tío hace ataques físicos o mágicos Son de rayo, son de sagrado De que son los ataques de este tío Voy a quitarme la katana Es que no se de que son sus ataques, tío Son sagrados, ¿no? Tengo algo de que me defienda el sagrado Rayo... Mira, sagrado Enormemente la negación de años sagrado Vale Esto me sube el sagrado Vale, vamos a probar así, ¿no? Probamos con la katana Ah, sí, me la han quitado Espérate que me la pongo otra vez Carga pesada No puedo llevar la katana No puedo llevar la katana Sin embargo No puedo llevar la katana Dame un momento que me cure Dame un momento que me cure, tío Es que el tío es dificilísimo Porque alterna entre ataques Muy lentos con delay Y ataques rápidos Entonces No sabes cuándo doyar Bien, ¿sabes? Joder, este tío me va a costar Si invoco me lo hago rápido Seguro, seguro A menos que tenga varias fases Si tiene varias fases Es que no sé 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 Es que no No encuentro una ventana Para curarme No encuentro una ventana Un ápice de momento Para meterme una heal Le doy un respiro Hijo de puta Es que tampoco sé que le afecta, tío Otro que ataque especial es de dragón Vamos a probar esto Vamos a probar esto Vamos a probar esto Bueno Ahí te he conviado de puta madre Es que no Muy difícil, tío Te cago en Dios ¿Cuándo me cubro? ¿Cuándo me cubro, tío? ¿En qué momento me cubro? Hombre, no me haría falta curarme si no me hace daño Joder, quiero avanzar un poco a ver si hay otra fase O a ver si cambia los ataques Es que seguro que cambia los ataques y hay otra fase No, no quiero invocar aún Vale Ah, iba a dodgearlo Iba a dodgearlo Oh, iba a dodgearlo Ahí va ¡Ay! ¡Qué malo doce! Este tío tiene otra fase Tiene que tener otra fase ¡Ah! ¡Que me haces dos ahora! ¡Puerco de mierda! ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Qué! Estoy más cerca Estoy más cerca Es que, de verdad, no te deja curarte Te asfixia Porque cerca Te ataca constantemente Y lejos, más todavía ¡Qué maravilla de boss, eh! Sin embargo, sigo creyendo que Miquela es mucho mejor Tengo que evitar daño como sea A toda costa ¡Suscríbete! ¡Ah! Es que te asfixia No te deja curarte, tío No te deja curarte Ya empezamos con los truquitos de magia Mierda, tío No quiero invocar Es que no quiero invocar Quiero hacérmelo, quiero matarle Quiero dodgearle las habilidades y destruirle Eso es el final ya, ¿no? Creo que este es el boss final ya Tiene que serlo, no creo que haya más bosses He matado 105 bosses, creo No, 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 no Es que ese ataque te vuelve súper inseguro Porque es tan lento Nada Ese agarre Es tan lento Que no sabes cuándo dodgearlo Entonces empiezas a tirar dodge como un loco Porque estás hiper inseguro Voy a invocar, venga, voy a invocar Sí, sí A ver cómo es la otra fase Menos para verla Quiero ver si hay al menos otra fase, tío Bueno Empezamos bien, ¿no? Pero ¿por qué a mí? No Tu puta madre Vaya, dos jet he hecho Fase 2 Fase 2 Joder Ya basta, por Dios Ya basta, por Dios Que coño es esto? Que cojones es esto? Bestia del circulo Perdón? Que cojones, tío Que cojones Que cojones Para poder dodge Es que no lo ves Es tan grande todo Bueno, tío Más combos Joder Que cojones es esto? 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 No? No? Te lo cargas tu, rena? Toma Jajajajaja Joder, puta Vale, a ver El gusano cósmico este Ese ataque es muy de los dragones normales Eh, eh, eh Corre, 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 corre Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Dios bendito, que ataque Eh, ¿y mi invocación? ¿Me la ha matado? Bueno, puedo pegarse, tío Bueno, puedo pegarse, tío Bueno, pues es factible, eh Pero bueno Pero, pero, bro ¿Cómo esquivas eso? ¿Cómo esquivas esa mierda? O sea, no hay forma de esquivar eso Te quedas sin energía corriendo A ver, el boss es factible No me parece tan imposible Como me pareció Malena al principio Malena, Miquela, Micaela Miguel Angel, no sé cuál No, no, no hay forma de esquivar eso Ay, qué pesadito eres Ay, qué pesadito eres Este juego tiene un problema serio con la cámara Ay, qué pesadito eres Ay, qué pesadito eres ¡Mátale, reina, mátale! Toma Vale, pero El dragón de luz Me mata la invocación, ¿verdad? Es que me quedé muy rápido sin invocación Ok, no hay forma de esquivar eso No hay forma de esquivar eso No hay forma de esquivar eso Que es la alternativa No hay forma de esquivar eso La que le acabo de meter Vale, cuidado con el anillo Cuidado con el anillo No sal de ahí, reina Vale Corre, puta Corre, puta Corre, puta No entiendo ese ataque Vale, vale, vale No he podido salir, no me ha dado tiempo Déjame pegar a mí, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, que no haya tercera fase, ¿eh? ¡Vamos! Recuerdo de Elden ¡Quinientas mil almas! Nah, era fácil el dragón, ¿eh? Ah, facilito ¿Es una estatua haciendo un DAP? Momento, ¿eh? Fue la bestia vasalla de la voluntad mayor y la encarnación viviente del concepto del orden Lo he logrado Está haciendo un DAP, ¿no? ¿Qué es esto, Azul? Invocar a Rani ¿Cómo que invocar a Rani? Ese es el final secreto El final alternativo, ¿no? Puedo invocar a Rani Invocar a Rani Tocar a Marika, la fragmentada Anda la mesa redonda antes El suelo ¿Qué le pasa al suelo? Marika, la fragmentada A ver la mesa redonda El suelo, el final secreto ¿Qué suelo? Dices Rani, ¿no? Invocar a Rani Aquí ya no está este tipo Que lo he reventado Está todo en ruinas, tío La marca azul Claro, claro, claro El final de Rani Yo pensé hacer el final de Rani Supongo que tocar la estatua A ver, son dos finales El de Rani y la otra, ¿no? Pero ya que me hice toda la questline De Rani y tal, pues ¿Seguís aquí? Con dos cojones seguís aquí El de Fia forma parte del de Rani, ¿no? A ver, ¿qué me dan por...? Por el alma de esta gente Son cuatro finales Casco de caballero real Loretta Que antaño era una caballera real cariana Partió en un viaje en busca de los albináuricos Y determinó que el árbol hierático Era su mejor opción para alcanzar una eventual salvación Casco de veterano Ah, esto es del Nial, este Con una señor del círculo La era del árbol aureo empezó en mitad de un enfrentamiento Cuando Godfrey era el señor de la batalla Lideró la guerra contra los gigantes Se enfrentó solo al señor de la tormenta Y al fin llegó el momento en el que cayó su último enemigo Fue en ese instante, según dice la historia Cuando se desvaneció el color de los ojos del señor Godfrey La armadura de Godfrey, tío La armadura de Godfrey Oh, la de Malenia Malenia esperaba a Miquel al pie de la vaina Mi hermano mantendrá su promesa Puesto que posee la sabiduría y el atractivo de un dios Es el empirio más temible de todos Espérate, quiero Tengo para... Coya Malenia De la reina Ah, de Renada Malenia Malenia A ver, la armadura de Malenia, gente Joder, ¿dónde está, tío? Hombre Ahora sí, ¿no? Venga, pues vamos a acabar el juego Acabemos el juego, gente Sigo vivo Hombre, llevo casi nueve horas para acabarme el juego Qué guapo, chaval Vale Vamos a invocar a Rani Vamos a ver este final El final de Rani El hermano de Malenia es el que estaba en el huevo que defendía a Mog Que se caía la mano sangrienta y el anillo Y entonces Mog decía no sé qué El huevo ese Sí, hija, sí Gracias por nada Sonido que buena toma Aquí comenzará la noche caliente que encumbra todo, llegando a la gran extrema En el miedo, el miedo y la soledad Cuando el camino se muestra en la oscuridad ¡Suscríbete al canal! 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 Un DLC, y si en un futuro Anuncia un Elden Ring 2, me lo voy a meter Por el culo, sin vaselina, me lo voy a meter Así, y lo voy a disfrutar Lo voy a gozar y lo voy a saborear Así que nada Voy a Voy a dejar de grabar, que llevo 9 horas grabando Y vuelvo, ¿vale? Déjate un like si estás En Youtube, un besito, gracias por verme Espero que hayas disfrutado mucho la serie como la he disfrutado yo Y nos vemos Chao Chao